Hola a todos. Nobel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 251. Suyu tomó un sorbo de vino y se limpió la espuma de la comisura de la boca, lo que parecía un poco aburrido. Después de un tiempo, Suyu tomó una decisión, si, iba a salir por un tiempo, después de todo, por Miauk. El problema que le causó no desapareció tan rápido. Luego se puso de pie. Saque el dinero de su bolsillo y quiera liquidar. Maestro Suyu, es un honor para nosotros que venga a beber conmigo, ¿cómo puede pagarlo? El dueño de la Verna rápidamente empujó el dinero y dijo con una sonrisa. Está bien. Suyu no dijo demasiadas palabras educadas, también sabía que la otra parte realmente no quería que él pagara y luego se guardó el dinero en el bolsillo. Isla de Konoha, junto al mar. Capitán Suyu, el barco está listo, ¿a dónde quiere ir esta vez? Senju Ashirama originalmente quería conducir a Suyu para transformar un barco con el poder del acorazado Hades. Buen chico, Suyu simplemente se negó, solo quería salir a dar un paseo, no pelear. Además, su propósito original era ser menos conspicuo. Ve afuera y vuelve en unos días. Suyu saltó al bote, se dio la vuelta y habló. Por supuesto, no le contó a Senju Ashirama su situación real. Suyu volverá temprano. Rem y Ram movieron sus manos a un lado. También quieren salir con Suyu, pero Suyu insiste en que el 717 salga solo. También obedecieron el significado de Suyu. Suyu, vuelve y tráeme algo delicioso. Cuando el barco estaba a punto de zarpar, Connor levantó su manita y dijo con voz lechosa. No importaba cuando llegara, no podía deshacerse de su glotonería. Connor, durante el tiempo que estuve fuera, no corras, ten cuidado de que otros no te secuestren. Él sonrió y dijo, para este pequeño y lindo Connor, nadie puede resistirse. De esta manera, Suyu abordó un pequeño bote y dejó sola la isla de Konoha, a la deriva con el bote. Deja que se desvíe hacia donde. Y también mató una paloma mensajera en el camino, tomó un periódico y se lo untó en la cara, y luego se durmió. No sé cuánto tiempo tomó. Nuevo mundo, cierta zona marítima. Capitán, hay un pequeño bote adelante. ¿Quieres dispararle? Un barco enorme y grande está a punto de toparse con el barco de Suyu en el mar. Si se encuentra, el barco de Suyu sin duda se hundirá en el mar. Un pirata miró el pequeño bote de Suyu, se dio la vuelta y le preguntó al capitán detrás de él. Todo es un número fijo. También es la intención de Dios encontrar este barco aquí. Hawkins se sentó en el blindaje del barco y frente a él estaba la tarjeta del sirviente. De repente se vio sorprendido, y la tarjeta frente a él cayó sobre la armadura de la nave. Tenía un poco de sudor frío en la frente. Lea más arroba mudlmation.com. ¿Qué le pasa al capitán Hawkins? Un pirata no pudo evitar preguntar, viéndolo así. Maneja el bote y no lo provoques, de lo contrario, nuestra tasa de mortalidad es del 100%. Hawkins se secó el sudor frío de la frente y luego tomó la carta de ocupación en el blindaje de la nave. 100% asesinado, los piratas de los alrededores dieron un suspiro de alivio cuando lo escucharon, y se sorprendieron. Y el pirata que le preguntó al capitán si quería disparar, sintió sus pies suaves. De pie inestable. Si no le hubiera preguntado al capitán con anticipación, ahora sería un cadáver. ¿Qué tipo de existencia es la persona en ese barco? Un pirata tragó saliva, resistiendo el miedo, y se subió al blindaje del barco para ver el bote que estaba a punto de chocar. Cambia el rumbo, no bloquee su camino. Hawkins tomó la carta de ocupación en su mano y volvió a hablar. Ya volvió a ocupar al sirviente, mientras no lo provoquen no tendrán problemas. Al escuchar esto, el pirata al timón rápidamente cambió el rumbo y dejó el barco lejos. En su opinión, el barco parecía una plaga. Da miedo. Nuevo mundo, cierta zona marítima. Oh wow wow. El sonido de las gaviotas resonó en los oídos de Suyu. ¿Dónde está esto? Tomó el periódico extendido sobre su rostro y se estiró. Ponte de pie a la isla en la distancia. Cuando dormía, dormía muy muerto, a menos que perciba algún peligro, de lo contrario no despertará si no duerme un día. Así que no sabía hasta ahora que la nave se topó con la nave de Hawkins mientras se movía. Ha pasado mucho tiempo desde que me desvié. A ver si hay buen vino en la isla. Se iluminó con luz azul por todas partes y comenzó a volar hacia la isla. Una pequeña isla, un pub. Niño, ¿has leído las noticias de hoy? Preguntó Kira, mirando el periódico en su mano. ¿Qué le pasa a Kira? Kid, que estaba bebiendo a un lado, preguntó. Mira las noticias de hoy. Kira le entregó el periódico que tenía en la mano. ¿Pasó algo grande otra vez hoy? Kid tomó el periódico que le entregaron. Hoy, el grupo de ellos conoció a la tripulación de los piratas de Lin Lin en el mar. Y los atacó. Pero el otro grupo siguió teniendo compañeros para apoyarlos, y después de agarrar el tesoro, llegaron a la isla. Todos los miembros de su tripulación murieron, pero Kira se escapó con éxito con él. Marine Almirante Sakazuki deja Marine Kid. Terminó de leer el titular en el periódico, y luego se echó a reír. Entonces Kira junto a él también se rió. Marine recibió un duro golpe, y ahora otro almirante se ha ido, y nuestros piratas controlarán el mar en el futuro. Tenía razón, Marine recibió un duro golpe. El cuartel general naval fue hundido en el fondo del mar por su Yu, y hubo innumerables bajas. Ahora que se ha ido un almirante de la marina, sin duda es peor para la marina. De repente, los dos sintieron una ráfaga de calor en la espalda, y parecía haber humo fundido y humo detrás de ellos. Niño. Kira giró la cabeza cuando notó la anomalía y encontró una existencia aterradora. ¿Qué pasa? Kid giró la cabeza, vio la existencia detrás de él y se tragó la última palabra. Había un sudor frío en su frente. Al mismo tiempo, el bote de su Yu aterrizó lentamente. Con la luz azul emergiendo de su cuerpo, flotó de la nada, listo para encontrar un lugar para disfrutar de una buena comida. Sin embargo, en el aire. Su Yu vio que muchas personas sostenían ollas en el camino, y luego el agua caminó apresuradamente. Justo cuando se sorprendió, de repente vio un espeso humo que se elevaba desde el centro de la isla. Fue envuelto en una luz azul, dejándolo volar por los aires, y luego voló a la zona más central de la isla a una velocidad muy rápida. Hay piratas causando problemas aquí. Su Yu frunció el ceño ligeramente y dijo, y los innumerables edificios bajo sus pies se quemaron. Muchos residentes corrieron presas del pánico. Muchos residentes de la isla taparon los grifos de agua y conectaron las tuberías de agua para apagar el furioso incendio. Pero la temperatura de la llama es extremadamente alta y el agua parece ser inútil en absoluto. De repente vio que varios médicos sacaban a los dos hombres. Aunque nunca ha conocido a estos dos hombres en este mundo, está muy familiarizado con el libro original. Niña, Kira. Murmuró para sí mismo. Kid y Kira tenían quemaduras extensas en sus cuerpos y sus rostros eran extremadamente difíciles de recuperar. Inconsciente. Capítulo 252. Se quedó en el aire, murmurando para sí mismo, pensando en algo. Kid y Kira también son pirates of the Evil Age, pirates supernova, si pueden ser quemados por el fuego, entonces él realmente no tiene que vivir. Capaz de usar habilidades de fuego y poderoso, ¿podría ser hace? De repente pensó en una posibilidad, es decir, el capitán de la segunda división de los piratas de barba blanca. Es poderoso y posee frutos ardientes. En esta nueva era, la recompensa ha alcanzado el nivel de 500 millones y es el hermano mayor del protagonista original Luffy. Si usó su mano para herir gravemente a Kid y Kira, no sería sorprendente. ¿Hace tiene enemigos con Kid? Hace solo fue rescatado de la guerra superior no hace mucho tiempo, y tiene una personalidad muy amigable. Es imposible enemistarse con Kid. Es más improbable que Kid busque venganza deliberadamente. Porque todos saben que hace es el capitán de la segunda división de los piratas de barba blanca. Mientras no haya ningún problema en su mente, no lo provocará activamente. Akainu. De repente, pensó en otra posibilidad, que una vez fue almirante de la marina Akainu. Debido al registro en el periódico, ayer había dejado tierra Santa Mer y Geoise. No sé a dónde ir. Es realmente posible, levantó la cabeza y miró hacia el horizonte. Posee la habilidad de crear llamas. Solo hay piratas, no muchos. As puede ser descartado. Solo Akainu, que solía ser almirante de la marina, podría actuar sobre ellos. Akainu, Akainu, las secuelas del ataque han causado muchas bajas civiles. De hecho, es tu estilo. Suyu dijo con una mueca en la esquina de su boca. En el libro original, Akainu es una persona cruel y despiadada. Con el fin de masacrar a los arqueólogos en la isla donde se encuentra Robin, usó directamente la orden de matar demonios para bombardear toda la isla. Si te encuentro, no seré misericordioso. Suyu dijo con una mueca en la esquina de su boca. Dado que la guerra en la cima no lo resolvió, ahora que tiene noticias de él nuevamente, es natural que no se le pueda dejar ir. Se iluminó con una luz azul y luego voló a la orilla del mar circundante. Pero buscó en toda la costa, pero no encontró a Akainu. ¿Ya te fuiste? Miró el interminable océano azul, frunciendo el ceño, preguntándose si quería ponerse al día. Debido a que el mar era tan ancho, no sabía en qué dirección se había ido Akainu. Olvídalo, te dejaré ir esta vez y nos vemos la próxima vez, pero no tendré tanta suerte, Akainu. Pensó por un momento y decidió ir a comer primero. El mar es ilimitado y no hay información de destino, es muy difícil de encontrar. Voló de regreso al centro de la isla. ¿De verdad, dónde no es bueno hacerlo? Tengo que hacerlo en la taberna. Dormí todo el día y la noche. Tengo una botella de vino y no he comido nada. Miró el fuego furioso bajo sus pies y se acarició el abdomen, impotente. Abrió la boca. Lea más arroba mudlmation punto com. Ayuda, ayúdanos de repente, una voz se oyó bajo sus pies. Una madre y su hijo sostienen a un niño en sus brazos. Debido a la temperatura extremadamente alta, innumerables gotas de sudor mancharon sus ropas. Parecía estar nadando en medio del mar. El niño en sus brazos parecía muy pequeño, y la intensa temperatura alta lo hizo llorar angustiosamente. El fuego se propaga muy rápido y la temperatura es tan alta que el agua apenas puede desempeñar ningún papel. Y estaban en el mar de llamas, rodeados de llamas, sin poder salir. Crujido. Detrás de ellos, los pilares de la casa de madera se derrumbaron. Si cae, los dos morirán. Silvido. Suyu alejó a la madre y al niño del mar de fuego a una velocidad extremadamente rápida, liberándolos del peligro. ¿Es la justicia marina? Como almirante de la marina, con el fin de hacer frente a los dos piratas, se encendió un fuego furioso en el centro de la isla. Después de un tiempo, el fuego se extenderá a toda la isla. Akainu, esto es algo bueno que hiciste. Miró el mar de fuego frente a él, y el fuego se propagó rápidamente. Creo que mucha gente ha muerto. Gracias gracias. La madre abrió los ojos y descubrió que todavía estaba viva, y rápidamente le agradeció. El cuerpo de Suyu se iluminó con una luz deslumbrante y luego manipuló estos edificios en llamas para levantarlos lentamente en el aire. Luego contrólalos y vuela al mar lejano. Auge. Había olas y ondas en el mar, y el sonido de los edificios cayendo al agua continuaba. Todos los edificios en llamas fueron arrojados al mar por Suyu. Buscar flores. Aunque el fuego provocó la quema de muchos edificios en el centro de la isla y la muerte de muchas personas, al menos el fuego se detuvo. ¿Es enviado por los cielos para salvarnos? Un anciano miró a Suyu de pie en lo alto del cielo y dijo con un tono tembloroso. Si no fuera por Suyu que arrojó esos edificios en llamas al mar, no podrían apagar las llamas en un área grande en poco tiempo. Si fuera grave, barrería toda la isla. Después de todo, Akainu come lava lava fruit, y el magma tiene más de 700 grados. Suyu cayó al suelo y muchos residentes se arrodillaron frente a él, expresando su gratitud. Suyu solo les pidió que les dieran comida y bebidas. 0. La razón por la que los ayudó a limpiar las llamas fue porque sintió que si no se controlaba el fuego, que siguiera ardiendo. Todas las tabernas de la isla fueron incendiadas. Cuando llegara el momento, ¿cómo podría ocuparse de su ya hambriento estómago? Suyu llegó a una taberna, y esta taberna también es la mejor taberna de la isla, y Suyu no cobra ninguna tarifa. Bueno, ¿por qué hay un incendio repentino a gran escala? ¿Qué pasó? En la taberna, varios hombres se reunieron, bebieron y discutieron lo que sucedió hoy. Estaba lustrando mis zapatos en la tienda de al lado, y de repente escuché un ruido, y luego vi la casa en llamas, y los tres hombres pelearon. Pero el hombre alto parecía ser muy poderoso, y los otros dos hombres no eran un oponente en absoluto. Un hombre recordó cuidadosamente lo que sucedió no hace mucho tiempo. Dijo a todos. Y Suyu, que estaba bebiendo a su lado, también confirmó minuciosamente que la persona que trabajaba en la isla era el almirante de la marina original Akainu. Él es el almirante de la marina después de todo, y Kid y Kira son solo piratas con una recompensa de más de 100 millones de yuanes. En comparación con el almirante Akainu, la fuerza está muy por detrás. La pérdida también es normal. Oye, no sé quién es esa persona. Realmente debería haber sido golpeado por el cielo. ¿Por qué quería hacerlo? Queme mi tienda. Un hombre bebió un trago triste y salvó la mitad de su vida. Se abrió una tienda y se quemó en la nada en el fuego. Millón. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 253. Chirrido. La puerta de la taberna se abrió y varios hombres entraron y le pidieron al dueño de la taberna que comprara suministros, cerveza y otros suministros. Lo siento, algunas personas, no queda mucho vino en mi casa, y el resto se lo dejo a este benefactor, porque salvó nuestra isla. Por favor, cómprelo en otro lugar. El jefe dijo con una sonrisa, Suyu tenía mucho alcohol y estaba lleno de bebidas alrededor de su cuerpo, así como platos de comida. No comas gratis, porque la gente de esta isla le agradece que le deje comer y beber gratis sin gastar dinero. ¿Por qué eres educado? Hemos comprado bebidas en otros lugares de esta pequeña isla. Todavía es un poco peor. Podemos comprarlos a un precio más alto. Dijo un hombre que vino a comprar las bebidas. Lo siento, realmente ya no tenemos bebidas. El jefe es una persona agradecida, con una sonrisa en su rostro. Muchacho, véndenos el vino. Puede establecer el precio a voluntad. Siempre y cuando no sea demasiado excesivo. Un hombre le dio unas palmaditas en el hombro a Suyu y dijo. No para la venta. Suyu tomó un sorbo de vino, se limpió la espuma de la comisura de la boca y habló sin dudarlo. ¿Sabes quiénes somos? El hombre obviamente estaba molesto cuando escuchó esto. Vamos. Suyu se dio la vuelta y habló con frialdad. Odiaba ser amenazado. Eres, eres tú. El hombre vio que el rostro de Suyu contraía violentamente las pupilas, el sudor frío caía sobre su frente y todo su cuerpo temblaba de miedo. ¿Eres de Morgans? Suyu se sorprendió y notó la ropa de los hombres frente a él. Sí, sí. El hombre tartamudeó de miedo, y los hombres a su lado palidecieron de miedo. ¿Qué les pasa a ustedes, invitados? El dueño de la taberna también notó la anormalidad de varios hombres. ¿Está Morgans aquí? ¿Dónde está? Dijo con una expresión un poco desagradable, porque todavía había un equilibrio entre ellos que no se había resuelto. Sí, sí, señor Suyu, te llevaré allí. El hombre tartamudeó, conteniendo su miedo. Suyu también se puso de pie, tomó una botella de cerveza y se fue, los siguió y fue a buscar a Morgans. Espera, ¿lo escuchaste decir el nombre del benefactor hace un momento? Después de que se fueron, la cara del dueño de la taberna cambió drásticamente. Pregúntale a algunas personas que están bebiendo en el pub. ¿Su, Suyu? ¿Ese gigante de la vejez con una recompensa de hasta 5.000 millones? ¿Cómo, podría ser él? Las pocas personas que estaban hablando en la taberna también detuvieron sus movimientos. Algo increíble. Pequeña fortuna. El jefe llamó a un mesero en la taberna y luego le pidió que sacara la recompensa en el mar. Lea más arroba mudlnation punto com. Aunque son civiles, también prestarán atención a las noticias en el mar, especialmente Suyu, un pirata super grande con una recompensa de hasta 5.000 millones, es muy conocido en el mar. Si jefe. Xiaofu sacó algunas órdenes de recompensa de un gabinete en la taberna y las colocó frente a él. Lo encontré. El jefe recogió una orden de recompensa con un brazo tembloroso, en el que estaba escrito de manera impresionante el nombre de Suyu. Suyu, el pirata con una recompensa de hasta 5.000 millones, ¿cómo, cómo podría estar con nosotros? El dueño de la taberna estaba conmocionado y no podía calmarse. Sintió una sensación familiar cuando conoció a Suyu. Ahora parece que su benefactor es el gran pirata legendario. El gran pirata legendario salvó inesperadamente nuestra isla. El estado de ánimo conmocionado del dueño de la taberna no pudo calmarse durante mucho tiempo. Isla del Nuevo Mundo, junto al mar. Ha habido muchos barcos enormes en la costa, todos los cuales son equipos de primer nivel. Está hecho de materiales preciosos del mundo y es muy duro. Los proyectiles son infinitamente poderosos y mucho más letales que los proyectiles ordinarios. En estos barcos, Morgans, uno de los seis emperadores del mundo oscuro, vivía en el mundo subterráneo. Es el gran jefe detrás de la Organización Mundial de Inteligencia. Mi señor, ya hemos investigado el rastro de Sakazuki. Debería haber aterrizado en esta isla. En un barco enorme. Morgans se sentó en una silla, bebiendo vino dulce tranquilamente y tomando el sol. El paradero del almirante de la marina predecesora debe ser algo que la gente en todo el mar quiera saber. Para nuestra agencia de inteligencia, esta es una buena oportunidad. Mientras sigamos difundiendo su información, obtendremos un flujo constante de dinero. Continúe investigando su paradero. Con una sonrisa en la boca, agitó la copa de vino en su mano, reflejando su cara de pájaro en la copa. La vida va bien, Morgans. De repente, una voz llegó a sus oídos, lo que hizo que frunciera el ceño, pero cuando giró la cabeza, vio una cara muy familiar. En la isla de Konoha, Edward Shanks y yo estábamos bebiendo en el bosque. Enviaste a alguien a vigilarnos. Su Yu se paró en la barandilla del barco y dijo con frialdad. ¿Por qué estás? Aunque Morgans estaba sorprendido, todavía era uno de los seis emperadores del mundo subterráneo, y todavía era un poco audaz. Quiero preguntarte, ¿por qué estás aquí? Su Yu no respondió a su pregunta. En cambio, preguntó por su paradero. Vinimos aquí para rastrear el paradero de Sakazuki. Fingió estar tranquilo y dijo. Frente a un pirata con una recompensa de hasta 5 mil millones, si dices que no tienes miedo, no existe. Si alguien pregunta por su paradero, es imposible que lo sepa, e incluso se ocupará de él. Pero el que estaba frente a él era algo que no se atrevía a provocar. ¿Así que ustedes tienen su paradero? Cuando escuchó que esta persona estaba rastreando a Kainu, de repente se interesó. Ahora realmente quiere deshacerse de Sakazuki, pero no sabe dónde está. Hemos dominado parte de su paradero, y lo encontraremos pronto. Su Yu pensó por un momento y dijo. 3, 6, si este es el caso, entonces no me iré. ¿Vas a dispararle a Sakazuki? Morgans tomó aliento ante las palabras y dijo en estado de shock. Por supuesto, esta tampoco es una buena oportunidad para ti. El capitán del grupo pirata Superdimension luchó contra el almirante marino original Sakazuki. Esta noticia se extenderá por todo el mar. Dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro. Morgans asintió cuando escuchó las palabras, pero cuando vio su sonrisa, siempre se sintió un poco incómodo. Llévame a donde pusiste tu tesoro Su Yu. Inmediatamente descartó su sonrisa astuta y dijo con frialdad. En cuanto a las cosas en la isla, esto, naturalmente, no será tan fácil de olvidar. Está obligado a hacerle pagar un pequeño precio. Capítulo 254. Aunque Morgans quería decir que no, era un pirata con una recompensa de hasta 5.000 millones. Sabía enviar gente para monitorearlos, y no podía dejarlo solo. Desesperado, solo pudo llevar obedientemente a Su Yu al lugar donde se colocaron sus pertenencias en el bote. Su agencia mundial de noticias es bastante rica. Su Yu miró las densas joyas de oro y plata frente a él y dijo. Estos tesoros son suficientes para que él intercambie una gran cantidad de valor de invocación. Entonces Su Yu-sama, saldré primero. Aunque estaba muy molesto en su corazón, no tenía forma de hacerlo. En términos de antigüedad, Su Yu frente a él es mucho más alto que él. El gigante pirata de la vejez tiene una recompensa de hasta 5.000 millones, incluso si es uno de los seis emperadores del mundo subterráneo. Ante la identidad de Su Yu, tiene que llamar a un adulto. Se alejó del lugar donde se apilaba el tesoro debajo del barco, secretamente feliz. Incluso si tienes diez manos, ¿cuánto puedes quitarle este tesoro? Se dijo a sí mismo, y luego una sonrisa se asomó a su boca. Piensa que hay tantos tesoros en el barco, incluso si lo lleva al lugar donde se encuentran los tesoros, no puede llevarse mucho. Mirando la montaña de tesoros frente a él, Su Yu no perdió el tiempo y rápidamente extendió la mano y comenzó a intercambiar el valor de invocación. Intercambio. Dim Dong, felicitaciones por el intercambio exitoso de Ost y obtén un valor de invocación de 50. Dim Dong, felicitaciones por el intercambio exitoso de Ost y obtenga un valor de invocación de 100. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito y ganar un valor de 200 invocaciones. Después de unos minutos, todos los tesoros que se amontonaron como una montaña se intercambiaron por valor de invocación, y el sótano originalmente abarrotado se vació instantáneamente. Este Morgans es realmente rico y aceitoso. La riqueza no es mucho menor que Celestial Dragons. Las noticias de todo el mundo son distribuidas por ellos. Pero en realidad hay mucho petróleo y agua en el mundo. Estaba aturdido en secreto. A mi mente se le ocurrió una nota extraña, cuando se necesita el valor de invocación, solo ven y róbalo. Luego abrió el panel azul que solo él podía ver. Quería saber si había intercambiado tantos tesoros y había alcanzado su valor de invocación. Anfitrión. Suyu. Invocar. Aizen. 75%. Ren. 70%. Asidama. 80%. Wuliuki. 70%. Hiraiya. 70%. Tornado. 70%. Wanide. 65%. Dimisa. 65%. Kanga. 65%. Uchiha Madara. 70%. Mariposa Chana. 20%. Herencia del personaje de invocación. Kido. Ogyoku. 0.500. Aizen. Ghost Lord. Ren. Wo de Stile. Sagemode. Asidama. Super Power. 40%. Dragon Roll. Eternal Magekyo. 966. 1000. Madara. Valor de invocación. 34.400.000. Trae tu propia habilidad. Evolución. Habilidad especial. Purple Fire. Max. Tor. 1036. 2000. Armamenta. Quill Intermediate. 1999. 2000. Observation Aki. 1999. 2000. Conquerors Aki. 1258. 2000. Leer más arroba. Mdlnation.com. Almacén. Tarjeta Despertar. 11. Llamada de misión para 12 miembros de la tripulación. 11. 12. Todavía faltan 70.000. Suyu miró el panel azul y pensó. Hum. Suyu salió del sótano vacío y llegó al barco. Vi que Morgans ya se había sentado en una silla, y había una mesa y una silla frente a él. Maestro Suyu, por favor siéntese. Cuando Morgans vio a Suyu subir del sótano sin ningún objeto de valor, sonrió con satisfacción. Ve hacia él y pídale a Suyu que se siente en una silla. Maestro Suyu, este es el vino que nuestro jefe ha guardado durante muchos años, y no puedo soportar beberlo entre semana. Una mujer trajo dos botellas de buen vino para los dos. Morgan se enamoró personalmente de Suyu. ¿En qué dirección vas a Kazuki ahora? Suyu se sentó en la silla con una copa de vino en la mano, no conversó con él, sino que preguntó directamente los puntos clave. Según la información que obtuvimos, Sakazuki robó un pequeño bote en una zona marítima después de abandonar la tierra Santa Med y Geoise. Y mató piratas en el mar durante los últimos dos días. Según la información que obtuvimos, debería ir a la isla Hisangui ahora. Morgan si dijo con un sorbo de vino chino. ¿Cuándo llegará nuestro barco? Bebió una copa de buen vino, se limpió la espuma de la comisura de la boca y preguntó. La isla Hisangui está un poco lejos de aquí, y estará allí mañana. ¿Cómo puedes estar seguro de que irá a la isla Hisangui? Suyu hizo una pregunta clave en este momento. ¿Suyu-sama no cree en nuestra agencia de inteligencia? Las personas de nuestra comunidad son de todo el mundo y hay muchos piratas en la isla de Hisangui. Sakazuki abandonó tierra Santa Med y Geoise estos pocos días, pero mató a los piratas de forma agresiva. ¿Cómo puedes soltar la isla Hisangui, que está muy cerca de esta isla? En ese caso, me darás una noticia ahora. Suyu escuchó esto, sacudió la copa de vino tinto en su mano y dijo. Había una sonrisa cuestionable en la comisura de su boca. Maestro Suyu, ¿qué tipo de noticias quiere que escriba nuestra agencia de inteligencia? Morgan se interesó cuando escuchó las palabras. El segundo día, Tierra Santa Med y Geoise. El antecesor, el almirante marino Sakazuki, causa estragos en una pequeña isla y causa numerosas bajas. El recto gobierno mundial, el almirante de la marina, que ocupa un alto cargo, ¿por qué dejó a la marina e hizo tal cosa? En la sala de reuniones de Med y Geoise, la Tierra Santa, el mariscal Sengoku leyó el contenido del periódico con cara de pesadumbre. Esta noticia se propaga por todos los mares del mundo a una velocidad extremadamente rápida. En este día, muchos países participantes se negaron a donar Celestial Dragons a Celestial Dragons. Debido a este informe, la impresión 720 del gobierno mundial entre la gente se ha reducido mucho. Los países de franquicias restantes también dudan mucho en negarse a hacer ofertas. Esta noticia tiene un impacto demasiado grande en su gobierno mundial. Aokiji, estás a punto de heredar mi puesto y convertirte en mariscal de la marina. Sal al mar y captura a Sarcas, para que ya no pueda dañar la reputación de nuestro gobierno mundial. Sengoku se sentó en la silla, hablando con un rostro pesado. Tao. La partida de Sakazuki es una gran pérdida para ellos, Marine, pero si Sakazuki arrasó en el mar para dañar a los civiles, habrá más informes como este. Los marines no podrán hacerse un hueco en el mar. Veo. Aokiji se sentó en la silla y dijo con calma. ¿Cuántos recién llegados potenciales han sido reclutados en el servicio militar obligatorio mundial? Sengoku no quería hablar más de eso y preguntó sobre el servicio militar obligatorio mundial. Marshall, debido a las acciones de Sakazuki, muchos recién llegados potenciales desconfían un poco del gobierno mundial, y ahora muchos recién llegados potenciales se han ido. Un ejecutivo de la marina se puso de pie y dijo impotente. Las acciones de su gobierno mundial han sacudido los corazones de la gente más de una vez. El cuartel general naval fue conducido al fondo del mar y sufrió grandes pérdidas. Los piratas marinos estaban desenfrenados y el gobierno mundial no pudo capturarlos. Capítulo 255. Esto dañó seriamente su reputación como gobierno mundial. La clave es que las noticias reportadas señalaron directamente sus puntos débiles. ¿Por qué Marine Admiral dejó el gobierno mundial? ¿Por qué Marine Admiral tiene que tratar con civiles? Estos dos temas clave dificultaron completamente las cosas para el gobierno de la marina. Si solían confiar en la influencia de su gobierno mundial, podrían interferir incluso si difundieran noticias sobre su gobierno mundial. Pero ahora su poder no es tan bueno como antes, y han sufrido grandes pérdidas. La alta gerencia de Marine está ocupada con el trabajo día y noche. Nadie tiene tiempo para administrar los informes de noticias. Lo más importante es que no esperaban que Sakazuki realmente les hiciera algo a los civiles. Aunque dejó tierra Santa Mer y Geoise, todavía era almirante de la marina no hace mucho tiempo. Marine Admiral, la fuerza de combate más alta en el cuartel general naval, hizo tal cosa. Les duele demasiado. Póngase en contacto con el propio Morgans y pídale que haga algunos cambios en las noticias. Nuestro gobierno mundial está dispuesto a hacer una compensación. Por cierto, se aumentará el salario de los soldados de la marina y se enviará gente a los países participantes para explicar la situación. No podemos permitir que más países participantes respondan a la situación. Nuestro gobierno mundial está decepcionado. Sengoku dijo solemnemente. Sabía que los dos cinco ancianos restantes serían llamados a dar una conferencia nuevamente hoy, y se llevó a cabo una reunión importante durante tres días consecutivos. Esta vez, debe estar regañando durante mucho tiempo. Nuevo mundo, cierta zona marítima. Se puede decir que este informe ha abatido mucho los corazones y las mentes del gobierno mundial. Dijo Suyu sentado en la proa con una sonrisa feliz en su rostro, sosteniendo un vino embriagador en la mano. Maestro Suyu, se puede decir que su movimiento ha dañado gravemente el cuartel general naval. Morgans se rió desde un costado y transmitió la atractiva noticia. Su agencia de inteligencia también puede ganar mucho dinero. Jefe, el gobierno mundial está llamando. Mientras los dos se comunicaban, una mujer sostenía un gusano telefónico. Caminó hacia los dos y habló. Bip bip. Bilibili. El gusano del teléfono hizo un sonido nítido, resonando en los oídos de los dos. Maestro Suyu. Morgans no se acercó para responder al error del teléfono, pero giró la cabeza para pedir la opinión de Suyu. Tomemoslo primero y veamos qué quieren hacer. Suyu reflexionó por un momento y luego habló. Hola, soy Morgans. Respondió al micrófono y le preguntó al oído. Morgans, ahora le pedimos que revise el periódico que publicó ayer. Nuestro gobierno mundial les dará mucho dinero. Una voz de alto nivel del gobierno mundial sonó a través del gusano telefónico. Lea más arroba mudlmation punto com. Un alto cargo del gobierno mundial llamó personalmente a Morgans, lo que es suficiente para demostrar que el gobierno mundial está preocupado por este asunto. Morgans permaneció en silencio, sus ojos se dirigieron hacia Suyu, como si esperara su respuesta. ¿Quiere revisar las noticias para minimizar el impacto? Suyu escuchó la respuesta de Marine y no pudo evitar reírse. Marine quiere hacer esto, nada más que para estabilizar los corazones de las personas de aquellos países que se unan a ella. Pero es inútil para otras personas. Porque entiendo todo. Marine hizo esto porque no quería que más franquiciados se retiraran de la alianza. Después de todo, todavía necesitan ganar dinero con estos franquiciados. ¿Hay alguien a tu lado? ¿Por qué esta voz es tan familiar? El gusano telefónico frunció el ceño y describió con precisión las emociones faciales de Marine, que estaba frente al gusano telefónico. ¿Por qué, te olvidaste? Fui yo quien hundió su cuartel general de la Marina. Suyu agarró el micrófono del teléfono y se lo puso en la oreja. ¿Eres tú, Suyu? Las pupilas del marina superior en el lado opuesto del gusano telefónico se contrajeron bruscamente, conmocionados al extremo. Nunca esperó que, con respecto a las noticias, incluso el capitán del grupo pirata Superdimension, Suyu, estuviera involucrado. ¿Qué quieres hacer, Suyu? El veterano de la Marina en el gusano del teléfono, actuando con calma, dijo solemnemente. La inserción de Suyu lo ha dejado un poco perdido. Pensé que mientras le dieran algo de dinero a Morgans, podría interferir con esta noticia. Pero ahora parece que no es tan fácil tener éxito. ¿Qué quiero hacer? Es lo que tu marine quiere hacer. La noticia es un hecho. El almirante de la Marina Sakazuki asesinó descaradamente a civiles inocentes en la isla. Suyu habló con una mueca en la esquina de su boca y dijo tranquilamente. Este informe fue escrito por el señor Morgans para pasar la sede. El propósito es combatir la reputación del gobierno mundial en el mar. Suyu, nuestro gobierno mundial y su grupo pirata Superdimension deberían dejar de luchar y detener las guerras no intencionales. El gusano del teléfono permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de que se escuchara una voz. Pero se nota por la aparición del gusano telefónico. El estado de ánimo de la otra parte es muy pesado, y las cejas fruncidas nunca han disminuido. No quería comenzar una guerra con su gobierno mundial. No abroches el cuenco de mierda. Suyu tomó un sorbo de vino en su copa y dijo. Suyu, ¿cuál es tu propósito? El hombre mayor frente al gusano telefónico parecía tener 10 años de la noche a la mañana, e incluso su voz parecía débil. No tengo ningún propósito. Acabo de reportar la noticia y la modifiqué un poco. ¿No es este el estilo de su gobierno mundial? Suyu, rompió. Suyu colgó el gusano telefónico antes de que los ejecutivos de la marina que estaban frente al gusano telefónico terminaran de hablar. Es casi la isla Housangie. Suyu se acostó en una silla y miró una isla al final del mar. Había humo espeso allí, y no había duda de que había una gran batalla. Y llegarán a la isla en poco tiempo. Gobierno mundial, en una oficina. Un infante de marina señor miró al gusano telefónico frente a él. El estado de ánimo aburrido no se puede calmar. Este asunto será informado al mariscal Sengoku. La noticia, parece que Suyu estaba detrás de escena. Zaos, se sentó en una silla y pensó en ello durante mucho tiempo, luego se puso de pie y salió por la puerta. Tierra Santa, Mer y Geoise. Sengoku, el apoyo popular de nuestro gobierno mundial se ha reducido en gran medida por sus acciones. Solo quedan dos jueces en Five Felders hoy. Pero su estado sigue siendo el jefe del mariscal Sengoku. El mariscal Sengoku, que estaba frente a los dos, mantuvo su rostro apagado y no respondió. La partida del almirante de la marina Sakazuki del gobierno mundial ha tenido un impacto significativo en nosotros, pero ahora ha actuado así. Creo que deberías saber cómo hacerlo. Dijo un cinco ancianos. Le he ordenado a Ukihi que capture a Sakazuki. No entendiste lo que quise decir. No hay necesidad de capturarlo ahora. Mientras sea necesario usar toda la fuerza para resolverlo, su vida se disipará en el largo río del tiempo. Otros cinco ancianos dijeron. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 256. Al mismo tiempo, el otro lado. Ha habido una gran batalla. El bote de Suyu ya estaba cerca de la isla Hisangie. La isla estaba llena de humo y se encendieron innumerables árboles. Maestro Suyu, solo estamos siguiendo a Sakazuki para difundir su información. No nos atrevemos a hacer nada, solo podemos confiar en ti. Morgan se paró en la proa del barco y dijo respetuosamente. Si es el gran jefe de la Organización Mundial de Inteligencia, no hay mucho. Y no se atrevió a confrontar a Akainu de frente, pero sus intereses lo instaron a seguir los pensamientos de Akainu. Suyu no habló, y todo su cuerpo brilló con luz azul desde el punto de partida. Aunque estaba flotando en el aire, comenzó a volar hacia la isla. En el pequeño pueblo de la isla, había innumerables cadáveres de piratas, algunos de los cuales fueron quemados con solo huesos. Los árboles antiguos fueron destruidos o incendiados, y el humo asfixiante se elevó. ¿Todos los admirantes de la marina son tan crueles? Suyu miró alrededor de la isla y no encontró a una sola persona viva, todos piratas tirados en el suelo y encendiendo una llama. Él sabe que Akainu odia a los piratas, pero cuando Marine se encuentra con piratas, generalmente los captura y los lleva de regreso a prisión. Pero este Akainu es destruido directamente. No dejes que nadie se vaya. 720 BOOM. El corazón de un gran árbol se quemó hasta los cimientos y cayó al suelo con un fuerte ruido, y luego se elevó una nube de humo. ¿Es demasiado tarde otra vez? Suyu acelera su vuelo y rápidamente mira alrededor de la isla, pero no ve a Akainu. Hay innumerables cadáveres. Con casas iluminadas y grandes árboles. Todavía hay gente viva. Suyu de repente vio a un hombre cubierto de sangre en la playa, mirando los alrededores con temor. Parece estar confirmando si hay otras personas. ¿Akainu te atacó? Suyu voló frente a él y le dio unas palmaditas en el hombro con la mano. Preguntó la salida. Ah, el hombre estaba asustado por los disparos de Suyu y gritó horrorizado. Responder a mi pregunta. Suyu dijo con frialdad. Al escuchar las palabras amenazantes, el hombre giró lentamente la cabeza y su nerviosismo se relajó lentamente. Porque no era la persona que él quería darle palmaditas en el hombro. ¿Tú, quién eres? El hombre abrió la boca sorprendido. No esperaba que hubiera otras personas vivas en esta isla, y aún eran personas que nunca había visto antes. Lea más arroba mudlmation punto com. Espera, tú eres Suyu. El cerebro del hombre estaba funcionando rápido, y al momento siguiente reconoció quién era el hombre frente a él. El capitán del grupo pirata superdimensional, el espadachín más grande del mundo, el gigante pirata de la vejez con una recompensa de hasta 5 mil millones, Suyu. Lo diré de nuevo para responder a mi pregunta, ¿quién te atacó? Miró al hombre frente a él y dijo con frialdad. Si es Akazuki cuando el hombre vio a Suyu, obviamente sintió más miedo que cuando se encontró con Sakazuki. ¿A dónde fue ahora? Suyu ya puede confirmar completamente que Akainu lo hizo, pero ahora no sabe a dónde fue. Él él piloteó el bote. ¿Dónde dónde fue? Su brazo tembló y señaló en una dirección en el mar. Cuando él se fue, Suyu miró hacia el área del mar que estaba señalando y luego preguntó. No hace mucho tiempo. El hombre estaba pálido y temblando por todas partes, sin atreverse a mirar a Suyu. Porque lo que tiene delante no es un simple personaje, sino un gigante pirata de la vejez que es desconocido para todos en todo el mar. Ambos son piratas, pero el estado de los dos es diferente. La brecha es enorme. Así que el hombre sintió una gran presión. Suyu voló en el aire con una luz azul por todas partes y un humo espeso se elevó detrás de él. El fuego quemó todos los edificios e innumerables árboles grandes se derrumbaron hasta el final. Después de un tiempo, la isla sería tragada por las llamas. Suyu miró hacia el área del mar circundante, donde había muchos fragmentos del barco, todos destruidos. Fue Akainu quien haría esto. Destruye todos los barcos. Entonces las llamas quemaron toda la isla, y mientras no salieran de allí, serían tragados por las llamas. Pero si te vas, te encuentras con sea Kinks a mitad de camino, o pierdes tu energía mientras te encuentras con otras personas, hundiéndote en el fondo del mar. Entonces, incluso si hay sobrevivientes en la isla, morirán. Akainu, lo que haces es increíble. Suyu dijo con frialdad, mirando hacia donde se había ido Akainu. Esta es una forma de eliminar por completo a los piratas, y se puede ver que Akainu odia a Eze al extremo. No te dejaré ir esta vez. Una sonrisa solitaria apareció en la esquina de la boca de Suyu, cubierta de luz azul, y comenzó a volar hacia la posición donde navegaba Akainu. Nuevo mundo, cierta zona marítima. Maestro Aokiji, acabo de recibir la noticia de que Sakazuki se fue de la isla Hiukami. De acuerdo con la posición de la vela, debería dirigirse a la isla de Amenlu. En un acorazado de la marina, un infante de marina le habló solemnemente a Aokiji, que estaba durmiendo en una silla. ¿Cuánto tiempo podremos llegar a la isla de Amenroad? Aokiji se quitó la venda de los ojos, se sentó en una silla, giró la cabeza y preguntó. Toma unas tres horas. Dijo solemnemente el marine. Llámame de nuevo cuando llegues a tu destino. Aokiji volvió a vendarse los ojos y luego se acostó en la silla para descansar. Para limpiar a Akainu esta vez, marine ha pagado mucho dinero, ocho tenientes, un admiral y ocho buques de guerra de marine. Para destruir a Akainu. Porque el gobierno mundial ya no puede dejar que Akainu viva en el mar. Si las consecuencias de sus acciones fueran a ser reportadas por personas agregando más aceite y celos. El impacto en el gobierno mundial es demasiado grande. Nuevo mundo, Amenroad Island. Maldita sea, Sakazuki. La isla estaba en constante lucha y cayeron innumerables piratas. El brazo de un pirata estaba quemado y el otro sostenía una espada larga, mirando con enojo al hombre frente a él. Un pirata no es digno de vivir en este mundo. El cuerpo de Akainu se derritió naturalmente, exudando temperatura de calentamiento. En este momento, miró al pirata frente a él con calma. Perro del cielo. La lava fundida en su brazo se naturalizó, y luego una lava parecida a un perro salió de su brazo y se tragó al pirata. Ah, el pirata estaba rodeado de lodo fundido, y la temperatura de calentamiento quemaba continuamente su piel. Pero por un momento, se convirtió en un montón de huesos. Suyu, tarde o temprano pondré un pie en la isla de Konoha y le quitaré la vida a tu perro. Cuando se mencionó el nombre de Suyu, el rostro de Akainu estaba lleno de ira. Fue extremadamente cruel con Suyu. Pero también sabía que no era un oponente en absoluto. No importa si se trata de habilidades físicas o el grado de desarrollo de la fruta, no pueden competir con él. Incluso su brazo fue quemado por su llama ardiente. Conoce su fuerza actual y es completamente imposible luchar contra Suyu. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 257. Pensó que Sengoku le daría su puesto después de que abdicó, y muchos altos ejecutivos estarían de acuerdo con él. De esta forma, si domina a Marine, puede actuar sobre Suyu. Pero los hechos no son tan buenos como se imaginaba, los huesos de acero de Sengoku, incluidos muchos ejecutivos de la Marina, nadie está de acuerdo con él. Su plan se hizo añicos y fue atacado, lo que lo mantuvo alejado de tierra Santa Mer y Geoise. Una vez que fue almirante de la Marina, ahora está listo para vagar por el mar nuevamente para ejercitar sus habilidades físicas y el desarrollo de sus frutos. Debido a Suyu, odiaba tanto a los piratas que comenzó a cazar y matar piratas en el mar. Akainu miró a su alrededor, nadie sobrevivió. Los edificios de la isla ardían en llamas, e innumerables árboles se encendieron y colapsaron. Toda la isla estaba hecha un desastre, llena de humo negro. Akainu abandonó la isla y abordó un barco junto al mar. Quiere salir de aquí y continuar a la próxima isla para matar a los piratas. De repente, no muy lejos del barco, apareció una enorme nube, y sobre la nube se encontraba una existencia desconocida en el mar. Así es, fueron los cuatro emperadores Kaido y Charlotte Linlin. Los dos pasaron por aquí en busca de las tres armas principales, y se encontraron con la nave de Akainu. Anteriormente almirante de la marina Sakakis. No esperaba encontrarte aquí. Charlotte Linlin siempre tenía una sonrisa en su rostro, mirando a Akainu. Solo decir que ella está luchando sola contra Akainu es no dejarla ir, sin mencionar que está Kaido, que también es los cuatro emperadores, a su lado. Kaido, gran mamá. Todo el cuerpo de Akainu se volvió natural y los miró solemnemente. Incluso en su apogeo, le resultó difícil luchar contra los cuatro emperadores, sin mencionar la falta de un brazo ahora. Ja ja ja. El ex almirante de la marina Sakazuki no solo quemó un brazo por su Yu, sino que también abandonó la tierra Santa Mer y Geoise. Ahora somos golpeados por nosotros. Charlotte Linlin se rió. Perro del cielo. Akainu no dijo muchas tonterías, y todo el cuerpo de lava fundida giró naturalmente, y una lava en forma de tengu fue expulsada de su brazo, rociando hacia la nube del oponente, tratando de destruir la nube. Trueno 8 Trigramas. El brazo de Kaido se envolvió alrededor de armamenta Ki, y la maza rápidamente se envolvió alrededor de armamenta Ki de alto nivel. Luego saludó con fuerza. Dispersar el lodo fundido rociado y caer al fondo del mar. Cuando Kaido quiso saltar al bote de Akainu y continuar su ataque, Charlotte Linlin lo detuvo. Sakazuki, nuestro objetivo común es su Yu. No hagáis nada entre vosotros. Además, ya no eres el almirante de la marina. Charlotte Linlin dijo con una sonrisa en la esquina de su boca. Quiere unir fuerzas con Akainu. ¿Tienes alguna forma de lidiar con su Yu? Tan pronto como Akainu escuchó esto, dejó de hacerlo. Entonces pregunto. Si él fuera el anterior, incluso si se enfrentara a dos cuatro emperadores, aún no admitiría consejo. Pero ahora, ha estado cegado por el odio durante mucho tiempo, y ahora solo quiere venganza y solo quiere matar a su Yu. Lea más arroba mudlnation punto com. Sabía que su fuerza era difícil de lograr y que necesitaba aliados, y los dos cuatro emperadores frente a él eran solo candidatos adecuados. ¿Por qué nos asociamos con él? No olvides que antes fue almirante de la marina. Kaido dijo con una mirada a Charlotte Linlin con su maza en la espalda. No olvides que tiene rencor contra su Yu al igual que tú. Sus ojos miraron a Akainu y dijo lentamente. La forma de lidiar con su Yu es, naturalmente, no decírtelo. Mientras unamos fuerzas, dejaremos que su Yu y todo el grupo pirata de la superdimensión desaparezcan en el mar tarde o temprano. Charlotte Linlin envió una invitación a Akainu nuevamente con una sonrisa. Aunque se rompió un brazo, no lo olvides, es almirante de la marina. El cuartel general naval tiene el poder de combate más alto. Me uno a ti. Pero no me defraudes. Debo dejar que su Yu desaparezca en este mar. Akainu dijo solemnemente. Una vez odiaba más a los piratas y quería matarlos. Ahora quiere unir fuerzas con los piratas. Debo decir que su odio por su Yu realmente llegó al extremo. Otra vez un paso tarde. Su Yu entró en la isla, al igual que la última isla, el humo negro se elevaba hacia el cielo, los cadáveres por todas partes y los fuegos furiosos encendían y quemaban los edificios. Aquí está la marina. Estaba rodeado de luz azul, mirando el mar no muy lejos. Un enorme acorazado de marine llegó aquí. La configuración es mucho mejor que la orden tumo general. También hay un almirante de la marina a bordo, así como ocho tenientes de la marina. La fuerza no debe subestimarse. Parece que es tarde. Aokiji saltó a la isla en el enorme acorazado marine, entró en la isla y vio un fuego furioso. Buscar flores. Era de hielo. Todo su cuerpo se estaba congelando rápidamente, y todo su cuerpo exudaba una temperatura extremadamente baja. Con su cuerpo como centro, rápidamente se congeló y, en un momento, toda la isla estaba congelada. El fuego furioso también estaba congelado por el hielo. Maestro Aokiji, usted, mire en la parte superior. De repente, la voz de un marine llegó a sus oídos y, cuando levantó la vista, vio a Suyu de pie en el aire. ¿Suyu? En el momento en que el originalmente perezoso Aokiji vio a Suyu, su energía se concentró de inmediato. Mirándolo solemnemente. No estoy interesado en ti, el gobierno mundial, ni tú, solo estoy buscando a Kainu. La tez de Suyu estaba tranquila y estaba parado en el aire con una luz azul. 0. ¿Para qué lo buscas? Aokiji se sorprendió un poco cuando escuchó que Suyu estaba buscando a Sakazuki. No sabía lo que iba a hacer. Necesito informarte. Suyu lo miró y dijo con frialdad, y luego abandonó el lugar para seguir buscando los rastros de a Kainu. Afortunadamente, él no está interesado en nosotros, de lo contrario, tenemos miedo de que nos vayamos a morir aquí. Dijo el marine con algunas palpitaciones. Cuando levantó la cabeza sin querer y notó a Suyu hace un momento, solo sintió que los latidos de su corazón estaban a punto de detenerse. ¿Dónde fuiste? Suyu buscó por un tiempo en el mar y nunca vio a Kainu. Es lógico pensar que no debería haber conducido el barco muy lejos. Debería haber sido encontrado pronto, pero ahora está completamente ausente. A Kainu y Kaido Charlotte Linlin conducen las nupes para encontrar tres armas antiguas. La velocidad de las nupes es muy rápida, aunque no tan rápida como la de Suyu. Pero Suyu los estaba buscando en todas las direcciones en toda el área del mar. Si conoce la ubicación de algunos de ellos, me temo que podrá encontrarlos en un tiempo. Tierra Santa, Med y Geoise. En un palacio majestuoso, una persona que no sabe si es hombre o mujer se sienta en el trono, sus ojos son tan agudos como un águila. Y hay innumerables espadas famosas atrapadas alrededor del trono. En sus manos, hay varias recompensas. La recompensa principal es la recompensa de 5 mil millones de Suyu. Suyu, una persona que no tiene registro en el largo río del tiempo, no pasará mucho tiempo antes de que desaparezcas. Pálido. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 258. ¿Cuál es la situación? ¿Es su barco tan rápido? Suyu vagó por el mar, buscando el rastro de Akainu, pero no había nadie en el mar y no había rastro de él. ¿Quién lo recogió? Oh. ¿No fue él quien le disparó al pirata? Suyu se quedó en el aire, rodeada de luz azul, pensando seriamente en algo. Su velocidad es muchas veces más rápida que la de una nave normal. A juzgar por las bajas y el desorden en la isla, Akainu no se ha ido por mucho tiempo. Pero cuando se apresuró a buscar su rastro, no había ninguno. Es lógicamente imposible. ¿Puede volar? Suyu pensó en una respuesta extraña. Si el barco viajaba normalmente, debería haberlo encontrado hace mucho tiempo. Pero ahora está completamente ausente, lo que realmente hace que la gente se sienta muy sorprendida. Oh, capitán, ves a alguien volando en el cielo. De repente, una voz llegó a sus oídos. Cuando giró la cabeza, notó un barco pirata detrás de él. Su, su, Suyu. Vi a un hombre en el bote con un disfraz de payaso desgarrado y cubriendo su rostro, su rostro estaba lleno de conmoción. Calesa. Suyu, naturalmente, notó al pirata que parecía un payaso. En el libro original, Buggy es un pasante de Roger Pirates, se sube al barco con Shanks y es hermano de Shanks. En el libro original, este payaso Buggy también se considera un tesoro viviente. Incluso si abordó el barco de los piratas de Roger, su fuerza aún era tan inútil al final. Suyu estaba rodeada de luz azul y luego aterrizó en el bote del payaso Buggy. Capitán Buggy, ¿es él, es, el gigante Suyu de la vejez? Un pirata vio a Suyu aterrizar en el bote y retrocedió unos pasos. Con sudor en la frente, le preguntó a Buggy a su lado. En ese momento, Buggy estaba tan asustado que no podía hablar. El cuerpo desgarrado aún no se ha recuperado. Espera, leí la noticia de que ya estás en alianza con Shanks ese bastardo, lo que significa que estamos directamente relacionados. El payaso Buggy, arrastrando la barbilla con la mano, se puso a pensar por un momento. Pero su nariz roja como la de un payaso hace que la gente quiera reírse. Nariz roja. Suyu miró su gran nariz roja y no pudo evitar soltar las palabras. ¿Quién dices que es un bastardo de nariz roja, Su, Suyu? Antes de que terminaran las palabras, su cerebro reaccionó rápidamente y el cuerpo que había sido restaurado se desgarró nuevamente. Se detuvo rápidamente. ¿Qué pasa con el capitán? Preguntó un pirata con horror. Se puede decir que el nombre de Suyu es un nivel que nadie conoce en New World. En términos de grado de peligro y estado, ya está por encima de los cuatro emperadores. Es imposible luchar contra ellos en virtud de su fuerza. No, 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 Suyu, Shanks y yo somos buenos hermanos, ya que ustedes ya son aliados. Míranos el payaso Buggy tiene un cuerpo desgarrado con una mano en el hombro de Suyu. Por supuesto. La boca de Suyu se levantó ligeramente y dijo. Pero sus palabras cambiaron repentinamente. Lea más arroba mudlnation.com. ¿Pero qué? Buggy, el payaso, lo miró con nerviosismo y los piratas que lo rodeaban tragaron inconscientemente. Mirándolo nerviosamente. Deberías tener muchos tesoros aquí. La boca de Suyu se levantó, mirándolo con una sonrisa en su rostro. Maestro Suyu, Shanks y yo somos buenos hermanos. Puedes. Buggy lo miró con una mirada implorante. Buggy es su tesoro favorito. En el Pirate World original, él es el único que está buscando tesoros como pirata. Es un pirata serio. Solo tomó un poco, no creo que te niegues. Suyu dijo con una sonrisa en la boca. Lo que dijiste, solo puedes obtener un poco. Buggy, el payaso, está realmente familiarizado con todos, incluso cuando conoce a Suyu, no se siente aterrorizado. En el momento de la guerra en la parte superior del libro original, se atrevió a enfrentarlo, enfrentándose a Barba Blanca, el jefe de los cuatro emperadores, amenazando con quitarle la cabeza. Este valor tiene que ser admirado. Incluso Suyu tiene algunas dudas sobre si Buggy está ocultando su fuerza. Después de todo, es el equipo de Roger. Buggy llevó a Suyu al lugar donde se almacenaba el tesoro debajo del barco. Efectivamente, eres el único que se toma en serio ser un pirata. Suyu miró los tesoros apilados como una colina frente a él, aunque golpeó el hombro de Buggy con la palma de la mano y habló con seriedad. Ah, ¿qué quieres decir? Buggy se lo dijo, no estaba un poco claro. Dijiste, solo toma un poco. El cuerpo de Buggy fue destrozado y sus palmas formaron un pequeño círculo frente a él. Veo. Suyu tenía una sonrisa en su rostro. Al ver la montaña de tesoros ante él, no dudó mucho. Intercambio. Dim-Dong, felicitaciones por el intercambio exitoso de Ost, y obtén 10 puntos de invocación. Dim-Dong, felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito y ganar 5 puntos de invocación. Dim-Dong, la redención falló, por favor no uses la basura para redimirla. Espera, ¿por qué tu tesoro es tan inútil? Suyu detuvo repentinamente sus movimientos, giró la cabeza y le preguntó a Buggy detrás de él. Por lo general, intercambia tesoros por encima de los 50, y realmente no ha visto las 5 en punto. Solo se puede decir que estos tesoros no son valiosos. Espera, ¿dónde está mi tesoro? Buggy arrastró la barbilla y lo miró con severidad. Vio desaparecer el tesoro después de la mano de Suyu. Me lo comí. Suyu continuó su trabajo. Aunque este tesoro no es muy valioso, al menos está ahí. En menos de unos minutos, Suyu intercambió todos los tesoros que se acumularon. ¿Dónde está mi tesoro? Buggy finalmente se despertó del susto, la parte superior de su cuerpo deambulando por el sótano vacío. Solo tomaré un poco. Suyu caminó hasta la esquina del sótano del barco, luego tomó una corona en ruina y habló. ¿Tú, te comiste todos los tesoros? Buggy se cubrió la cabeza y miró a Suyu en estado de shock. Como si viera un fantasma. Sabe bien. Suyu estiró la lengua y se lamió los labios. Luego abrió el panel azul que solo usted puede ver. Anfitrión. Suyu. Invocar. Aizen. 75%. Rem. 70%. Asirama. 80%. Wuliuki. 70%. Hiraiya. 70%. Tornado. 70%. 3-6. Wanide. 65%. Tinesa. 65%. Conor. 65%. Uchiha Madara. 70%. Mariposa Chana. 20%. Herencia de personaje de invocación. Kido. Ogyoku. 0-500. Aizen. Ghost Lord. Rem. WoW de Stile. Sagemode. Asirama. Superpower. 40%. Dragon Scroll. Eternal Magekyo. 860. 1000. Madara. Valor de invocación. 380-000-400-000. Trae tu propia habilidad. Evolución. Habilidad especial. Purple Fire. Max. Tor. 1036-2000. Armamenta Key Intermediate. 1999-2000. Observación Aki. 1999-2000. Conker Orsaki. 1258-2000. Almacén. Tarjeta despertar décimo. 1. Llamada de misión para 12 miembros de la tripulación. 11-12. Todavía faltan 20.000. Su Yu murmuró para sí mismo mientras miraba el panel azul. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 259. Entonces lo matas. Su Yu miró al Teniente General de la Marina con una sonrisa juguetona en su rostro. Aunque conoce a Buggy, no lo conoce tan bien. ¿Tú no te importa su vida? Si no te rindes de nuevo, lo mataré. El Teniente General de la Marina escuchó la respuesta de Su Yu de esta manera, y estaba un poco asustado, como si nunca hubiera pensado que respondería así. Maestro Su Yu, ayúdame. Buggy pidió ayuda apresuradamente en este momento, temiendo que Su Yu realmente ignorara su vida, y que el Teniente General de la Marina detrás de él realmente le hiciera algo. Es feo, Ben, ¿cómo podemos los marines hacer tal cosa para amenazar a otros? Aokiji miró a Ben con decepción. No esperaba que en marine, alguien amenazara a otros para convencer a sus oponentes de derrotar. Este comportamiento lo decepcionó demasiado. No somos su oponente en absoluto. Si no hacemos esto, todos moriremos. Gritó el Teniente General. Conoce la fuerza de Su Yu, ya sea por sus actos o por su fuerza, ha oído hablar de ella. Estos doce personajes legendarios aparecieron frente a ellos, haciéndolos incapaces de resistir. Silbido. Un relámpago cruzó el cielo, volando a una velocidad extremadamente rápida, y luego atravesó la cabeza del Teniente General de la Marina. Sangre rociada. Auge. El cuerpo cayó al suelo y murió por completo. Teniente General Ben. En el acorazado de los marines, muchos marines gritaron horrorizados. El relámpago fue tan rápido que antes de que se dieran cuenta, el rayo ya había llegado, perforando la cabeza del Teniente General Ben. Con este método, no pueden defenderse en absoluto. Esta, es la verdadera fuerza del gigante de la vejez Su Yu. Un alto Teniente General de la Marina estaba de pie en el acorazado, mirando a Su Yu con solemnidad. Si es posible que otros no puedan verlo, pero él puede ver que Su Yu siempre ha podido jugar contra Okihi sin ninguna fuerza real. Solo cuando el rayo atravesó la cabeza del Teniente General Ben, fue el momento de mostrar su verdadero poder. Que todavía estoy vivo. El cuerpo de Buggy fue destrozado y sus manos siguieron tocándose el cuerpo para asegurarse de que estaba vivo. El relámpago voló sobre su cabeza, y si el rayo penetrara en su cabeza, sería él. Esto hizo que se sintiera asustado por un tiempo. Aún necesitas perfeccionar, Aokiji. Después de eliminar al Teniente General Ben, Su Yu volvió la cabeza y miró a Aokiji. Lentamente habló. Su Yu Aokiji miró a Su Yu con solemnidad, sabiendo que aunque trabajara duro, no podría ser el oponente de Su Yu. Todavía hay una gran brecha entre los dos. Se hizo el silencio en el mar, y el tiempo parecía haber sido presionado por el botón de pausa. Ya fuera el payaso Buggy o los muchos marines, todos estaban en silencio. Esperando a que hable Su Yu, que es como un rey. Lea más arroba mudlnation.com. Si no me equivoqué, debería ser almirante de la marina pronto, ¿verdad? Su Yu miró a Aokiji lentamente y dijo. Él dijo eso, hay una base, porque el mariscal Sengoku en el libro original recomienda encarecidamente a Aokiji como mariscal. Pero muchos de los altos ejecutivos de Marine valoran a Akainu. Pero llegó al mundo pirata y provocó una serie de efectos mariposa que cambiaron el final. Uno de los brazos de Akainu fue quemado por él. El poder de combate se reduce considerablemente. Es imposible que Akainu abandone tierra Santa Mer y Geoise sin motivo alguno. Debe haber una razón para dejar Marine. La razón de esto, supuso, era la posición del mariscal. ¿Cómo lo sabes? Aokiji cubrió la herida con una mano y miró a Su Yu con una expresión ligeramente sorprendida. ¿Quieres cambiar el status quo de Marine, verdad? Su Yu lo miró con una leve sonrisa y dijo lentamente. Según el trabajo original, Aokiji quería escalar más alto porque quería saber más sobre la verdad del mundo. De lo contrario, con el carácter perezoso de Aokiji, es realmente imposible imaginar que hará un gran tiro con Akainu debido a la posición del mariscal. ¿Qué es lo que quieres hacer? Aokiji lo miró con el ceño fruncido. No sé cuáles son sus pensamientos. Una persona como tú puede guiar a Marine. Esta área del mar no puede estar sin un gobierno mundial, pero no estoy interesado en su gobierno mundial. Mientras no me provoques, no me molestaré en preocuparme por ti. Su Yu dijo lentamente. Lo que dijo es correcto, esta área marítima no puede estar sin un gobierno mundial, el área marítima tiene tres equilibrios principales, los cuatro emperadores, Shichibukai y el gobierno mundial. Aunque se trata de los tres grandes saldos. Sin embargo, solo los cuatro emperadores y el gobierno mundial pueden mantener el equilibrio. Shichibukai no puede mantenerse al margen en absoluto. Aunque el gobierno mundial ocultó la historia, fue dirigido por los nauseabundos dragones celestiales. Pero su intención original era atrapar a los piratas, si se pierde este equilibrio. Solo se producirán turbulencias reales en el mar. No es un santo, ni se preocupa por la vida de otras personas. Pero si el área del mar es realmente turbulenta y el gobierno mundial cae, entonces estarán en problemas como piratas. Después de todo, el mar es enorme, pero hay muchos maestros populares. En ese momento, habrá guerras constantes. También consideró dejar que el dragón del ejército revolucionario derrocara al gobierno mundial y se convirtiera en uno nuevo, pero todavía hay muy poca información sobre él en el libro original. Él no entiende de dragones. Por lo tanto, los líderes del gobierno mundial solo pueden cambiar, no caer. Aokiji es el candidato adecuado. ¿Cuánto sabes sobre him? Suyu preguntó de repente. En todo el gobierno mundial, lo único que puede hacerle sentir la más mínima amenaza es ese muy misterioso Jim. Hay muy pocas descripciones de él en la obra original. No hay manera de especular. Ya sea por sus dos carreras a tierra Santa Mer y Geoise o por el hundimiento del marine 723, no apareció. Todo en él es muy misterioso, todo en él parece no ser nada en la historia. Es imposible que un personaje tan misterioso no tenga fuerza, de lo contrario, ¿por qué Feifelder se rendiría ante él? ¿Cómo controla el gobierno mundial? Controla toda la zona del mar. ¿Ein? Las pupilas de Aokiji se contrajeron bruscamente cuando escuchó el nombre, y no esperaba que Suyu tuviera una idea para Ein. ¿Qué es lo que quieres hacer? Aokiji se obligó a calmarse y preguntó. Como almirante de la marina, es imposible que no lo entiendas. Suyu preguntó con una sonrisa en su rostro. No sé. Es demasiado misterioso. Solo Feifelder, el líder del gobierno mundial, está calificado para verlo. Aokiji negó con la cabeza y respondió, aunque él es el almirante de la marina. Pero todavía no podía llegar a Ein. Olvídalo. Suyu estaba rodeada de luz azul y luego voló de regreso al bote de Buggy. Líder del gobierno mundial, no me decepciones. Suyu volvió la cabeza y dijo cuando aterrizó en el bote. Solo cuando el mundo está equilibrado puede asentarse. Originalmente quería arruinar la reputación del gobierno mundial. Deshazte de esta fuerza. Pero lo pensó de nuevo, el gobierno mundial no puede caer, el mar está interrumpido y nadie puede sobrevivir. Incluso la isla de Konoha puede ser atacada. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 260. Suyu aterrizó en el bote de Buggy, y el hombre al timón de Buggy abandonó rápidamente el lugar, por temor a que el marine detrás de él atacara. Incluso si sabían que era imposible que el marine detrás de ellos los atacara, su miedo al marine admiral todavía estaba profundamente arraigado. Después de todo, son piratas. Suyu aterrizó en el bote y encontró una silla para acostarse al sol. No pasó nada de todos modos, y ahora no hay rastro de Akainu. Maestro Suyu, ¿a dónde irás ahora? Buggy le preguntó a Suyu con una sonrisa y frotándose las manos. No pregunté, ¿a dónde vas? Suyu de repente se sentó, miró a Buggy y dijo. El personaje Buggy está en el libro original, pero simplemente quiere ganar dinero. Ahora su valor de invocación todavía es 20,000 corto, así que tengo que seguirlo durante este tiempo. Vea si puede encontrar el tesoro, y luego obtendrá el tesoro a cambio del valor de invocación. Nosotros, nosotros, solo damos la vuelta. Buggy miró hacia el cielo, frotándose las manos en la nuca y dijo. Suyu se volvió para mirar a la tripulación que los rodeaba. Sin excepción, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos, ya sea mirando al cielo y silbando, o rascándose la nuca. ¿Conseguiste el mapa del tesoro? ¿Vas a cavar el tesoro ahora? Suyu notó su anormalidad y se volvió para preguntarle al Buggy frente a él. Bueno Buggy sudaba en su frente, todavía con miedo de mirarlo a los ojos, sonrió y se acarició la nuca y miró hacia el cielo. En realidad, Suyu se puso de pie, sonriendo, mirando a Buggy. Jojo Buggy aún se negaba a admitirlo, y se acarició la nuca con una sonrisa, pero el sudor frío en su frente se hizo más denso. No te preocupes, solo tomaré un poco esta vez, y el resto es tuyo. Suyu ha confirmado que Buggy tiene un mapa del tesoro y ahora su ruta es ir a la ubicación del mapa del tesoro. La última vez dijiste que solo tomaste un poco. La cabeza de Buggy voló en el aire, susurrando para sus adentros. ¿De qué estás hablando? Suyu se acostó en la silla y miró a Buggy, y dijo con una sonrisa. Su rostro está lleno de especuladores. Maestra Suyu, tú bebes de primero. Buggy trajo una silla de alguna parte, con una tetera y tazas encima. Luego sirvió una taza de té para el mismo Suyu. Maestro Suyu, ¿a dónde quiere ir? Vamos a llevarlo de regreso. El cuerpo de Buggy estaba destrozado, su cabeza volaba por los aires y sus manos se frotaban constantemente. Está bien, está bien, realmente solo tomó un poco, además, ¿qué haces si cavas el tesoro, cavas y cavas, y cavas en territorio marino? Suyu tomó un sorbo de la taza de té y luego sonrió. Lea más arroba mudlnation punto com. En el libro original, Buggy y su equipo obtuvieron un mapa del tesoro, fueron a desenterrar el tesoro y luego desenterraron la base secreta de Marine. Encarcelado con éxito en Impel Down. Así es dijo Buggy solemnemente, frotándose la barbilla con las manos. Llévame, incluso si conoces a Marine, puedo salvarte la vida. Casi muero hace un momento. Buggy volvió a girar la cabeza para escupir al aire. Lo que dijo hace un momento fue sobre ser secuestrado por el teniente general Ben. En ese momento, realmente pensó que iba a morir. Dijiste, solo toma un poco, Buggy voló frente a él con la cabeza y las manos, y luego dijo con los dedos. Entonces muéstrame el mapa del tesoro. Suyu asintió levemente y dijo. Realmente solo quería tomar un poco. Porque quiere invocar al próximo miembro de la tripulación, solo 20,000 de valor de invocación es suficiente. Por lo tanto, no será codicioso y solo tomará tesoros por valor de 20,000 invocaciones. No me mientas, realmente solo puedes tomar un poco. La nariz roja de Buggy se inclinó cerca de su rostro y dijo, y volvió a hacer un pequeño agujero con las manos. Un poco. Suyu asintió con una sonrisa. Abrió la boca. Luego sus ojos se fijaron en Buggy. El personaje Buggy no sabe cómo decirlo, como si no le tuviera miedo en absoluto, si los piratas comunes se encuentran con él, tienen miedo de morir. Y mucho menos negociar con él. Pero este Buggy se sorprendió por un tiempo cuando lo conoció por primera vez, y ahora, parece que no tiene miedo de sí mismo en absoluto. Parece haber olvidado que es un gigante de la vejez con una recompensa de hasta 5.000 millones. Arrastró la barbilla con la mano y miró a Buggy con solemnidad. Esto le hizo pensar si Buggy realmente esconde su fuerza. En cualquier caso, es el hermano de Shanks, la tripulación de Roger, quien no debería ser tan débil. En este momento, Buggy no parecía tener miedo de su mirada en absoluto, con un rostro solemne, arrastrando la barbilla para mirarlo. ¿Por qué siempre siento que no eres confiable? ¿Quieres volver a comer mi tesoro? Buggy arrastró la barbilla y dijo con seriedad. No digas tonterías, saca el mapa del tesoro. Suyu también dejó de pensar en Buggy. No le importa si esconde su fuerza o no. Buggy sacó un mapa del tesoro arrugado de su ropa y se lo entregó a Suyu. Suyu tomó el mapa del tesoro y lo estiró, luego miró el patrón en el mapa del tesoro. ¿Es esta isla el final? Suyu señaló una isla en el mapa del tesoro y preguntó. Así es. Buggy también miró más de cerca y dijo. No es lejos de aquí. Suyu arrojó el mapa del tesoro y continuó acostado en la silla. El duodécimo tripulante está estabilizado, pero no sabe de qué mundo es el duodécimo tripulante. Oh, 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 Buggy vio el mapa del tesoro volador y rápidamente lo agarró con las manos, y Shinao no fue arrastrado al mar por el viento. Capitán Buggy, hay reyes marinos. El pirata al timón gritó de repente. Dispara y deshazte de él. Buggy le gritó al pirata al timón. Capitán Buggy, ese Sea Kings, es un poco enorme. El pirata al timón estaba pálido y vacilaba. ¿Un poco enorme? Suyu se levantó de la silla, Zaoleao, estaba rodeado de luz azul, aunque voló en el aire, mirando a Sea Kings no muy lejos. Esto, es realmente grande. En el momento en que Suyu voló por los aires, se sorprendió al ver no muy lejos. Vi un enorme Sea Kings adelante. Aunque no apareciera, el mar infinito era la sombra reflejada por su cuerpo. ¿Sea Kings es así de grande otra vez? Suyu frunció el ceño y miró las sombras en el mar. No hay duda de que Sea Kings es demasiado grande. Espera, puedo convocar a un Sea Kings tan grande. ¿Podría ser ella? Suyu de repente recordó la trama del libro original en su mente. Este Pirate World tiene tres armas antiguas, cada una de las cuales tiene la capacidad de destruir el mundo. Y solo puede ser el rey del mar el que puede convocar a un rey del mar tan grande. El nuevo libro Gente en Pirata, me actualizo solo puede consultarlo si está interesado. Gracias por leer esta historia en marlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 261. Aquaman es una princesa sirena que se comunica con Sea Kings. Cada cientos de años, hay una princesa sirena. La última vez que la princesa sirena con el nombre de Aquaman apareció en la historia en blanco de 100 años hace 800 años. El Neptuno contemporáneo es la princesa sirena Witte Star. Espera, la estrella blanca no está en la isla de las sirenas a 10.000 metros bajo el mar, ¿cómo podría aparecer aquí? Suyu estaba rodeada de luz azul, parada en el aire pensando. Ahora mi resistencia al agua de mar es del 80%. Bajemos y echemos un vistazo. Suyu murmuró para sí mismo y luego voló directamente al mar. Maestro Suyu, Buggy vio a Suyu salir del bote y rápidamente gritó, pensando que los había abandonado y se había quedado solo. Capitán Buggy, Suyu-sama, él, ha caído al mar. Un pirata que estaba junto al barco volvió la cabeza y gritó. Vio a Suyu caer al mar con sus propios ojos. ¿Qué? Buggy miró al pirata en estado de shock, luego corrió hacia el costado del bote y miró hacia el mar. No había ninguna figura, y no se veía ninguna figura de Suyu en todas partes. Él, él cayó. Buggy miró al pirata con una expresión de incredulidad en su rostro. 723. Es el verdadero Capitán Buggy. Acabo de ver caer al maestro Suyu. Dijo un pirata a su lado. El poder de la fruta del demonio cae al mar, pero está destinado a morir. Señor Suyu, ¿qué quieres hacer? Buggy miró pensativo a los enormes Sea Kings que tenía delante. Usa débil fruit para convertirte en un pato terrestre, que todos conocen en el mar. Y se tragó fruta del diablo en el barco pirata Roger, y luego cayó al mar. Descubrió que su cuerpo estaba contaminado con agua de mar y que su cuerpo estaba débil. De no haber sido por Shanks en ese momento, habría encontrado la anomalía y lo habría rescatado. En ese momento murió en el mar. Inesperadamente, la recompensa es tan alta como 5 mil millones. Suyu, el capitán del grupo pirata Super Dimension, caerá al mar y morirá hoy. Dijo un pirata en silencio. Si Suyu escuchara esta oración, definitivamente saldría y golpearía la cabeza de su perro. Maestra Suyu no puede vivir más, jóvenes, cambien rápidamente el rumbo. Ve a la isla y quema papel moneda para el maestro Suyu. Buggy gritó a todos en el bote. ¿Sí? Capitán Buggy. Los piratas del barco también comenzaron a ocuparse. El pirata Altimon también cambió rápidamente el rumbo y abandonó este lugar fantasma. No siento nada en este momento. Suyu cayó al mar y nadó en el mar. Él mismo tiene un 80% de resistencia al agua de mar y sus habilidades físicas también son de primera categoría, por lo que puede permanecer en el mar por un periodo de tiempo. Lea más arroba mudlnation.com. Capitán Caribou, ahora, ¿qué debo hacer ahora? En las profundidades de este mar, hay un barco pirata. La superficie del barco está recubierta de burbujas, por lo que puede aislarse del mar. Yo, yo tampoco lo sé. Frente al barco pirata, había un Sea King extremadamente grande. Se puede decir que ocupa la mayor parte de la superficie marítima. En el libro original, Caribou estaba a 10.000 metros bajo el mar solo dos años después, pero debido a que Suyu vino a este mundo, causó un efecto mariposa. El mundo pirata original ha sufrido cambios trascendentales. Caribou corrió hacia el mar con 10.000 metros de anticipación con dos años de anticipación y secuestró a la princesa sirena Baixin. En este momento, la princesa sirena aún no había despertado el físico del rey del mar. Fue traída aquí desde 10.000 metros desde el fondo del mar, y finalmente despertó el físico del rey del mar y convocó a un enorme rey del mar. Los reyes del mar miraron la estrella blanca en el barco, y los muchos piratas no atacaron, porque su cuerpo era demasiado grande, si atacaba, podría lastimar a la princesa de la estrella blanca. Capitán Caribou, ¿esto, por qué estos reyes marinos no nos atacaron? Un pirata le preguntó a Caribou a su lado. Han estado en un punto muerto en esta zona del mar durante algún tiempo. Ninguna de las partes actuó precipitadamente. Con el enorme cuerpo de Sea Kings, debería ser posible destruirlos fácilmente, pero Sea Kings siguió observándolos y no hizo nada. Podría ser ella, Caribou sacó la lengua, el sudor frío cayó sobre su frente y giró la cabeza para mirar a la enorme princesa sirena Baixin que lloraba y lloraba detrás de él. El cuerpo de Baixin hace dos años no era tan grande como dos años después. Sé sobre el capitán Caribou. Este Sea Kings fue convocado por la princesa sirena. No sé cómo invocarlo, pero Sea Kings no ha hecho nada. Debe tener miedo de lastimarla. La cabeza de un pirata responde a la consulta, adivinando lo que pasó. Entonces una sonrisa apareció en el rostro de Caribou. Cuando conocieron a los reyes del mar, todos pensaron que estaban muertos. Debido a que los Sea Kings son demasiado grandes, pueden destruir fácilmente sus barcos. ¿Puedes escucharme? Si puedes entender, vete rápido, de lo contrario con una sonrisa siniestra en el rostro de Caribou, sacó una espada de su cuerpo y la colocó en el cuello de Baixin. Hablando hacia Sea Kings. Aunque Sea Kings no podía entenderlo, obviamente entró en pánico cuando lo vio sosteniendo una espada en el cuello de Baixin. Pero no se atrevió a atacar el barco. Sal de aquí rápidamente, o no me culpes por ser descortés. Caribou mostró una expresión más siniestra al ver la reacción de Sea Kings, sacó la lengua y lamió la hoja que tenía en la mano. Luego se apoyó en el cuello de Baixin. Aunque Sea Kings no entendió de qué estaba hablando, sabía que no podía salvar a Sea King cuando vio esa escena. Miró a su alrededor ansiosamente, esperando que alguien viniera a rescatar a su Sea King. Caribou, eres realmente capaz de sostener a una princesa sirena. Su Yu finalmente nadó hacia el costado del bote en este momento. En este momento, su cuerpo ya estaba un poco débil. ¿Quién? Caribou escuchó a alguien gritar en las profundidades del mar, con un denso sudor frío en la frente, observando los alrededores. Su Yu atravesó el revestimiento de burbujas y aterrizó en la armadura de la nave. La incomodidad física original ha desaparecido por completo. Debido a la protección del revestimiento de burbujas, no hay agua de mar alrededor. Su, Su Yu. Viejo, el gigante Su Yu de la vejez. Nadie pensó que Su Yu aparecería aquí. Tú, ¿por qué estás aquí? El rostro de Caribou estaba lleno de conmoción y densas gotas de sudor aparecieron en su frente. No esperaba encontrarte aquí. Eres tan valiente. Incluso sea quien se atreve a secuestrarlo. Su Yu miró a Caribou y dijo con frialdad. Luego miró a la princesa sirena Baixin y descubrió que el cuerpo de Baixin era normal en este momento, no tan grande como dos años después. No sé por lo que ha pasado la estrella blanca en los últimos dos años, y será tan enorme dos años después. Dado que puede convocar a los enormes reyes marinos detrás de él, eso significa que está claro. En este momento, la estrella blanca ya había despertado el físico de Neptuno. Tiene la capacidad de destruir el mundo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 262. Maestro Caribou, ¿ahora, qué debo hacer ahora? Dijo un pirata con un tono tembloroso. El nombre de Su Yu es demasiado fuerte, y ahora aparece frente a ellos, atrévete a preguntar quién no tiene miedo. Su, señor Su Yu, si quiere, yo, puedo dársela. La lengua de Capri se estiró, su rostro estaba cubierto de sudor frío y estaba terriblemente asustado. No tengo ningún interés en la princesa sirena. Su Yu se acercó a él paso a paso con una sonrisa. Aunque sea quien es una de las tres armas antiguas, tiene el poder de destruir el mundo. Pero él no tiene idea de destruir el mundo. Su, maestro Su Yu, Cabu estaba pálido por dentro, sin ojos inyectados en sangre visibles, su espalda estaba fría, su frente estaba cubierta de sudor frío y la espada en su mano había caído al suelo hace mucho tiempo. Pelea contigo. Capri vio a Su Yu acercarse paso a paso, sabiendo que ya no podía sobrevivir y estaba desconsolado. Sacó una ametralladora de su abdomen e intentó matar a tiros a Su Yu. Capitán Capri. Los miembros de la tripulación que lo rodeaban se sorprendieron al verlo hacer tal movimiento, porque los piratas frente a ellos no eran piratas comunes. Es una recompensa de hasta 5 mil millones los gigantes de la vejez. Rompió. Su Yu fue rodeado por una luz azul a una velocidad extremadamente rápida, lo agarró del cuello y lo levantó en el aire, y la ametralladora también quedó reducida a la nada por su ciminguo. Capitán Capri. La tripulación pirata que los rodeaba sintió una profunda desesperación. Conocían la brecha entre ellos y Su Yu. ¿Qué estás pensando? No quería matarte, pero ¿realmente quieres hacerme algo? El rostro de Su Yu se volvió frío y sus pupilas lo miraron con firmeza. Luego lo arrojó fuera del bote con un apretón de manos, pero el poder de la fruta del demonio no podía nadar en el mar como él. Capri fue arrojado al mar e instantáneamente perdió su resistencia, incapaz de moverse. Auge. El mar se agitó violentamente, los enormes reyes marinos vieron a Capri siendo expulsado de la tripulación, abrieron su cuenca de sangre y se lo comieron directamente. No puede atacar a Capri en el bote, pero puede tragárselo de un bocado después de salir del bote. Capitán Capri fue comido los piratas, tenían un escalofrío en la espalda y presenciaron la muerte del Capitán con sus propios ojos. ¿Cómo es que un pirata solo tiene la conciencia de matar, pero no la conciencia de ser asesinado? Su Yu se quedó en el aire con una mueca de desprecio. Ahora que te conviertes en pirata, debes estar consciente, ya sea que estés matando o siendo asesinado. Matarte, me ensuciará las manos, tú mismo saltas del bote. Tal vez puedas sobrevivir. Su Yu aterrizó en la armadura del barco y habló con calma. Lucha con él. Sabiendo que no hay esperanza de supervivencia, un pirata giró la cabeza y miró pálido a Su Yu, sosteniendo una espada larga en la mano. Es realmente problemático. Su Yu sacudió la cabeza con impotencia y luego usó superpoderes para sacar a todos los piratas del barco. Lea más arroba mudlnation.com. No quería pelear en el barco. Si rompiera las burbujas en el bote, sería un poco problemático. Gracias, gracias por salvarme. Baixin, que ha estado llorando, se frotó los ojos rojos y le dijo a Su Yu. Estaba jugando en el castillo, pero de repente aparecieron unos extraños y la secuestraron. Siguió llorando en el camino. Entonces, de alguna manera, este enorme Sea Kings fue convocado. Gracias a ti también. Luego agradeció a los enormes Sea Kings fuera del barco. La constitución del rey del mar despierto es la capacidad de comunicarse con los reyes del mar. Sea Kings también entendió sus palabras, y estaba un poco felizmente revolcándose en el mar. Es el Sea King quien puede destruir el mundo. Este Sea Kings es lo suficientemente grande. Su Yu murmuró mientras observaba a los reyes marinos fuera del barco. Los Sea Kings fuera del barco son varias veces más grandes que los Sea Kings ordinarios. El Baixin de hoy no se ha dado cuenta de que es Neptuno, si Baixin realmente se da cuenta de que es Neptuno. Luego, en el mar, se puede decir que nadie se atreve a intimidar. Tiene la capacidad de convocar reyes marinos a través del mar. Si todos los reyes del mar se reúnen, incluso los cuatro emperadores tendrían dificultades para competir. Si Baixin cae en manos de algunos infractores de la ley y es controlado, definitivamente causará un golpe devastador en este mundo. Pero la estrella blanca de hoy sigue siendo una princesa sirena de buen corazón y no tiene la ambición de destruir el mundo. Tomé prestado este barco. Puedes irte a casa solo. Si eres un poco intimidado, tendrás Sea Kings para ayudarte mientras llores. Su Yu le dijo a la estrella blanca detrás de él. Gracias ¿cuál es tu nombre? Baixin preguntó el nombre de Su Yu. Buscar flores. Su Yu. Asintió levemente y dijo. Gracias Su Yu. Baixin se apresuró y abrazó a Su Yu en sus brazos. Gracias con una sonrisa. Detente, suéltame. Su Yu se liberó rápidamente de su pecho. De pie sobre el barco. El cuerpo actual de Baixin no es enorme, solo unos pocos metros de largo. En términos de apariencia, también es uno de los mejores de Pirate World. Puedes comunicarte con él. Deja que te lleve de regreso Su Yu, señaló a Sea Kings detrás de él y dijo. Sabía que Baixin no debía haber recordado el camino, llorando y llorando en el camino. ¿Sabes cómo llegar a la isla de las sirenas? Baixin preguntó hacia los enormes reyes marinos fuera del barco. Tampoco lo sabe. Baixin se volvió para mirar a Su Yu después de obtener la respuesta. ¿Por qué me miras? Su Yu tuvo una premonición desconocida sobre cómo estaba mirando. Maestro Su Yu, ¿puede enviarme a casa? Baixin miró con tristeza a Su Yu y dijo. Problemas, no lo envíes, vete a casa solo. Su Yu negó con la cabeza. Era demasiado problemático enviarla a casa. Solo quería obtener el tesoro, ahorrar suficiente valor de invocación y luego convocar al duodécimo miembro de la tripulación. Maestro Su Yu. Baixin dijo con una cara abultada, gravemente. No. La actitud de Su Yu era tranquila, porque él no era un santo, ya era bueno salvarla y sería demasiado problemático enviarla de regreso. Su Yu sabía que el barco no podía quedarse, Baixin definitivamente le pediría que la enviara a casa, pero definitivamente no iría si tuviera miedo de tener problemas. Ahora tenía que dejar el bote y nadar de regreso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Justo cuando Su Yu estaba a punto de irse, los enormes reyes marinos se detuvieron repentinamente frente a él. Aunque Sea Kings no podía entender lo que estaba diciendo, podía entender lo que decía Baixin. Según las palabras de Baixin, sabía que Baixin quería irse a casa, pero el hombre frente a él no lo envió. Olvídalo, olvídalo, ¿tienes algún tesoro en Mermaid Island? Su Yu de repente se dio la vuelta y preguntó. Sí. Baixin asintió rápidamente. Está bien, te llevaré a casa. Pero tengo una solicitud. Su Yu nadó de nuevo en el bote y luego habló. Mientras puedas enviarme a casa, aceptaré cualquier solicitud. Baixin vio a Su Yu regresar y abrazó a Su Yu en sus brazos. Millón. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 263. Detente, mantén la distancia. Su Yu rápidamente se soltó de sus brazos y se paró de nuevo sobre el barco. Puedo llevarte a casa, pero necesito una compensación, que es el tesoro de tu isla sirena. Su Yu se paró en el aire y habló lentamente. Mermaid Island también es un país, al menos tiene muchos tesoros, y escuché que hay deliciosos pasteles allí, incluso Four Emperor's Lin Lin es muy codicioso por sus pasteles. Esta vez, solo puedo probar el sabor de los llamados pasteles. Pero lo más importante es en realidad el tesoro, y ahora todavía tiene un valor de invocación de 20.000 para invocar a un nuevo miembro de la tripulación. Aunque Buggy tiene un mapa del tesoro, aún no se sabe si hay algún tesoro en él. Incluso si hay un tesoro, el valor del tesoro aún se desconoce. Es mejor ir a Mermaid Island. Un país debe tener muchos tesoros valiosos. Si, mientras me lleves a casa, definitivamente dejaré que el emperador te envíe un tesoro. Baixin asintió rápidamente y estuvo de acuerdo. Ve primero al barco, dirígete a las Islas Chambord y luego te envían de regreso. Su Yu aterrizó en el bote nuevamente y vio a Baixin saltar nuevamente, por lo que esquivó rápidamente. No me abraces casualmente, o no te enviaré a casa. Su Yu dijo con los brazos cruzados sobre los hombros. Ok. Baixin asintió un poco agraviado. Auge. De repente, el mar se agitó violentamente, y los enormes reyes marinos miraron a Su Yu en el con una mala mirada. Déjalo salir de aquí, y puedo llevarte a casa sola. Si sigue, seremos muy problemáticos si alguien lo encuentra en el camino. Su Yu le dijo al Baixin agraviado detrás de él. Gracias, el maestro Su Yu dijo que alguien me llevará a casa, debes irte primero. Baixin puso sus manos sobre su pecho, mirando a los enormes Sea Kings y dijo. Auge. El mar volvió a agitarse violentamente, los reyes marinos gigantes no se fueron, un par de pupilas enormes miraron a Su Yu. Parecía estar advirtiéndole. Dilo, si me mira así, no te enviaré a casa, puedes resolverlo. Su Yu volvió la cabeza y le dijo a Baixin. Baixin persuadió rápidamente al gigante Neptuno. Los reyes marinos gigantes finalmente se fueron. Después de todo, Baixin es el rey del mar, y Sea Kings la considera como el rey, lo que naturalmente se refiere a su comodidad. Pero Sea Kings también sabía que Baixin quería irse a casa, y solo este hombre podría hacerlo si pudiera ayudarla a irse a casa. Al final, solo pudo obedecer las palabras de Baixin y salir de aquí temporalmente. Está bien, subamos al bote primero. Su Yu condujo el bote a la superficie. Lea más arroba mudlmation.com. ¿A dónde fue el niño Bugui? Su Yu condujo el gran barco hacia el mar. El mar estaba en calma y el mar gritaba, pero no se veía a nadie. Puedes hacerlo, te atreves a dejarme primero. Su Yu miró el mar interminable a su alrededor y dijo. No esperaba que Bugui se atreviera a dejarlo atrás y se escapó. De hecho, Bugui no lo dejó atrás, pero Bugui pensó que Su Yu estaba muerta. Ve a una isla cercana y cómprale papel para quemar. ¿Sabes navegar? Navegar era demasiado problemático, y miró la estrella blanca detrás de él con impotencia. No. Baixin negó con la cabeza. Se quedó en el castillo de Mermaid Island todo el día y casi nunca había tocado el mundo exterior, por lo que, naturalmente, no navegaría. Bien, bien. Su Yu sacudió la cabeza con impotencia. Entonces hubo una luz azul por todo su cuerpo, y rápidamente rodeó todo el gran barco, dejando que el barco flotara en el aire. Quería llevarla al bote de Bugui y dejar que Bugui la llevara a casa primero. Se acostó en una silla a descansar. Pero ahora el niño Bugui no sabe a dónde va. Y la princesa detrás de él no puede navegar, solo puede usar superpoderes para hacer flotar el barco y comenzar a volar. Su, maestro Su Yu, el bote está flotando. Baixin miró el océano debajo del bote con algo de sorpresa. Ella todavía era joven en este momento. Lleno de curiosidad por muchas cosas. No tienes un bote en la isla de los hombres pez. Además, no es que puedas flotar en el aire en cualquier momento en el mar. ¿Qué tiene de raro? Su Yu habló con desaprobación. Usa superpoderes para hacer flotar el barco en el aire. Luego vuele rápidamente a las islas Chambort. Me quedo en castillo todo el día y rara vez salgo. Dijo Baixin, recostado en la barandilla. Eso es miserable. Su Yu dijo sin salinidad ni indiferencia. Maestro Su Yu, ¿cómo hizo volar el barco? También quiero aprender. Baixin dijo con las estrellas centelleantes en sus ojos. No puedes aprenderlo. Su Yu flotó en el aire y sacudió ligeramente la cabeza. Este superpoder es otorgado por la habilidad especial del sistema. Aunque Baixin es un Neptuno y posee la habilidad de destruir el mundo, todavía no hay un sistema asombroso. ¿Qué? Baixin dijo con la cara hinchada. Se ve muy lindo. Pero Su Yu se enfrenta a las lindas caras de Rem, Rami Connor todos los días, y es casi inmune a las personas lindas. Tal expresión Su Yu vio en sus ojos, y no hubo ningún cambio de humor en absoluto. Maestro Su Yu, ¿por qué me salvaste y me enviaste a casa? Después de un largo silencio, Baixin hizo una pregunta muy importante para ella. Baixin vivió en el castillo desde que era niña. Sus padres la protegieron muy bien y le advirtieron que no se comunicara con humanos. Porque los seres humanos somos un grupo de malos egoístas. Efectivamente, fue secuestrada por humanos, pero la persona que salvó su vida al final también fue la raza humana. Esto hace que su pensamiento sea un poco contradictorio. Porque eres muy valioso. Su Yu la miró y habló con indiferencia. Maestro Su Yu, ¿eres un mal tipo? Baixin tembló tan pronto como escuchó esto, pensando que Su Yu quería venderla por dinero al igual que esas personas. Al ver que Baixin estaba a punto de llorar, Su Yu rápidamente cambió sus palabras. Espera, no quiero decir nada, no quiero venderte, solo quiero enviarte de regreso, deja que tu padre me dé dinero. Si Baixin gritara, entonces los reyes marinos definitivamente se sentirían atraídos. Entonces será un poco problemático. Aunque es un pequeño apuro. 3, 6. Pero no olvides que tiene mucho miedo a los problemas. Entonces, señor Su Yu, ¿no eres una mala persona? Baixin preguntó con cautela. No es bueno, pero no es malo. Mientras pueda enviarte de regreso, deja que tu padre me dé el tesoro. Su Yu dijo con calma. El propósito principal por el que la envió a casa fue por el tesoro de Mermaid Island. Necesita intercambiar tesoro por valor de invocación. La velocidad de vuelo de Su Yu es muy rápida, ha estado volando durante un día y no pasará mucho tiempo antes de que llegue al continente de la Tierra Roja. Después de volar por un día, no he comido nada. Espera aquí un rato. Voy a comer y volveré. Recuerda no correr, o no seré responsable. Su Yu voló el barco cerca de las afueras de una isla. Luego entra en la isla. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 264. Ya veo, señor Su Yu. Baixin se apoyó en la barandilla y saludó a Su Yu con una sonrisa. Luego se tumbó tranquilamente en el bote. Esperando a que Su Yu regrese. Jefe, trae el mejor vino y los mejores platos. Su Yu entró en la isla, luego entró en una caverna, se sentó en una silla y comenzó a gritar. Lo siento, invitado, ¿dónde están los mejores vinos aquí? Todavía hay algunos vinos ordinarios en la tienda ahora, ¿los quieres? Preguntó el dueño de la taberna con una sonrisa. ¿Quién está ahí? Su Yu preguntó cuando escuchó que el vino se había ido. Todos fueron comprados por el cliente. El jefe miró a Su Yu con una sonrisa y señaló a algunas personas que estaban bebiendo no muy lejos. ¿Son piratas? Su Yu miró a las dos personas y preguntó. Son miembros del grupo pirata de bestias Kaido. El jefe miró a su alrededor y, después de asegurarse de que nadie estaba escuchando a escondidas, le susurró al oído a Su Yu. Era Kaido, ese niño apestoso de doce. La boca de Su Yu se llenó con una sonrisa. No salado y no salado. Gu invitado, baja la voz. Si alguien lo oye, lo llevará a la muerte. El dueño de la taberna escuchó la respuesta de Su Yu y se sobresaltó con un sudor frío. ¿Sabes que Kaido, uno de los cuatro emperadores, tiene un estatus muy alto en todo el Nuevo Mundo? El hombre aparentemente pequeño frente a él dijo que Kaido es un mocoso. Como no iba a ser chocante. Pocas personas en todo el mar se atrevían a hablar mal de Kaido abiertamente. Porque serán perseguidos por Kaido pirates. Primero trae la buena comida. Su Yu lo ignoró, se puso de pie, exhortó y caminó hacia los piratas de Kaido. Invitado, invitado. El dueño de la taberna vio que Su Yu en realidad quería provocar a las bestias, los piratas de Kaido, y se sorprendió con un sudor frío. Es demasiado tarde para que la gente común se esconda y hoy se encontraron con una bifurcación difícil de provocar. Oye. Su Yu golpeó con la palma de la mano a un hombre de los piratas de Kaido. Lea más arroba mudlnation.com. Esos hombres felices que estaban bebiendo fueron golpeados repentinamente con palmas en sus hombros. Naturalmente, estaba muy enojado. Todos tuvieron que tomar un desvío cuando los encontraron. Hoy, alguien tomó la iniciativa de provocar. El hombre que recibió una palmada en el hombro de Su Yu se puso de pie y le gritó brutalmente a Su Yu. Niño, quiero encontrar, pero cuando vio la cara de Su Yu, sus últimas palabras fueron tragadas. Porque vio una existencia como un demonio. Esta existencia dejó un miedo indeleble en su grupo pirata Kaido. Su, Su Yu. Dijo el hombre con un tono tembloroso, sacudiendo todo su cuerpo. La espalda está fría. Y fue esta frase que dijo la que hizo que la taberna originalmente animada se silenciara instantáneamente, y se escucharan las agujas. Muchas personas en el pub se estremecieron inconscientemente al escuchar este nombre. Porque el nombre de Su Yu es demasiado fuerte en todo el mar. Su, Su Yu. El dueño de la taberna abrió mucho los ojos, luego se puso las gafas, recogió una recompensa y miró a Su Yu no muy lejos. Solo siéntete conocido sin límites. No es de extrañar que se atreviera a provocar a los piratas de Kaido. Su fuerza es más fuerte que Kaido. El estado, la reputación y la fuerza de Su Yu en el mar son sin duda superiores, incluso los cuatro emperadores no pueden comparar. Y hace unos días, hubo un periódico que Su Yu, Shang-Chi y Tebear formaron una alianza. Shang-Chi y Tebear son los cuatro emperadores del nuevo mundo. Su reputación, estatus y fuerza son solo la mitad de Su Yu. La alianza de estos tres hace que el estatus de Su Yu sea aún más grande. Hay un dicho en el mar que dice que preferimos provocar a Kaido que a Su Yu. Esta oración es una afirmación de Su Yu. Su, maestra Su Yu, ¿tú, qué te pasa? El rostro del hombre estaba pálido, sus labios no tenían sangre, su cuerpo temblaba y hablaba débilmente. ¿Cómo te atreves? Su Yu dijo con una leve sonrisa. ¿Qué, qué? El hombre estaba un poco aturdido en 727, no sé qué dijo Su Yu. ¿Cómo te atreves a beber el mejor vino en esta tienda? Su Yu habló lentamente con una sonrisa en su rostro. Era esta sonrisa amable que parecía un demonio a los ojos del hombre. Su maestra Su Yu, ¿tú, tú, bofetada? Su Yu lo abofeteó y lo colocó en el suelo. La gente en toda la taberna de repente sintió frío en la espalda, y sus manos que sostenían el vino se detuvieron en el aire, sin atreverse a moverse. Por miedo a que la siguiente persona en acostarse sean ellos. Está en el camino. Su Yu recogió unas cuantas botellas de buen vino de la mesa, habló lentamente y luego volvió a sentarse en su lugar. ¿Por qué no ha llegado la comida todavía? Su Yu preparó algunas botellas de buen vino y descubrió que la buena comida en su mesa aún no había llegado. Ma, en este momento, Lord Su Yu, sube de inmediato, por favor, espera un momento. El dueño de la taberna se secó el sudor frío de la frente y tartanudeó. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 265. Ahora se puso las gafas y miró de cerca la mejilla de Su Yu, haciéndolo sentir la presión sin fin. Porque el hombre frente a él ni siquiera mira al gobierno mundial, el gigante pirata de la vejez, Su Yu, que ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones. Su Yu se sentó en su asiento, bebiendo un buen vino, pero por un momento, el jefe tembló y le trajo la mejor comida de la tienda. Este vino sabe bien Su Yu bebió el vino de la copa, comió la buena comida y elogió al dueño de la taberna. Sí, sí, muchas, gracias a la maestra Su Yu por el cumplido. El tabernero esbozó una sonrisa burlona. El resto de la taberna también sintió una gran presión. Se quedaron aquí en este momento, temblando por todas partes, sin atreverse a irse. Muchas personas detuvieron sus movimientos y esperaron a que Su Yu se fuera. Los varios hombres que comían también redujeron al mínimo el ruido causado por los movimientos de sus manos. En toda la taberna, solo Su Yu bebía y comía carne. Capitán, encontramos un murloc en un barco frente a la isla. La tranquila taberna no duró mucho. Un pirata abrió de una patada la puerta de la taberna y gritó en voz alta. Pero pronto, descubrió la anomalía, pues la taberna estaba extremadamente tranquila, y muchas personas ya lo miraban con ojos muertos. ¿Qué pasó, capitán? El pirata aún no entendía la situación actual, y se giró para preguntar a los capitanes quiénes estaban comiendo. Este pirata también es miembro del grupo de bestias piratas de Kaido. ¿SHH? El hombre que Su Yu abofeteó contra el suelo hace un momento tenía marcas de bofetadas en la cara, con los dedos profundamente en frente de la boca, e hizo un gesto silencioso. ¿Qué acabas de decir? En este momento, Su Yu se puso de pie porque escuchó una noticia que era muy hostil para él. Lea más arroba mudlnation.com. Cuando otras personas en la taberna vieron a Su Yu de pie, sintieron frío por todas partes, con sudor frío en la espalda. Parecía como si el diablo lo estuviera mirando. ¿Quién es tu hijo? Su Yu aún no se ha dado la vuelta, por lo que el pirata no sabe con quien está hablando. El capitán a su lado estaba a punto de morir de miedo en este momento. Realmente no esperaba que su tripulación fuera tan audaz como para atreverse a hablar con Su Yu. Sabía que estaba destinado a morir como miembro de la tripulación, pero afortunadamente rápidamente se dio la vuelta y lo ignoró. No puede ser arrastrado hasta la muerte por él. ¿Qué miras, mierda? Este pirata del grupo pirata Kaido de cien bestias, confiaba en ser miembro del grupo pirata cuatro emperadores. Si los piratas de Kaido regañan a estas personas en la taberna, estarán temblando de miedo. Pero ahora nadie le tiene miedo. Todos lo miraron con una mirada de muerte. Y el pirata también parecía haber descubierto la anomalía. ¿Acabaste decir que atrapaste un murloc en un bote en la orilla? Su Yu se dio la vuelta y miró al pirata con frialdad. Su, Su Yu. Cuando el pirata vio las mejillas de Su Yu, perdió la cara por la sorpresa, retrocedió una y otra vez y finalmente tropezó con la puerta detrás de él. ¿Ese murloc es una mujer? Su Yu lo miró fijamente con una expresión poco amable, con una electricidad fría floreciendo en sus pupilas. Sí sí. El pirata temblaba de miedo, y no se atrevió a mentir en absoluto, y respondió con la verdad. Silbido. En la palma de Su Yu, un fuerte rayo se entrelazó y luego se transformó en una lanza, perforando la cabeza del pirata. Capitán, nos encontramos con dragones celestiales. Ellos después de que mataron al pirata, otro pirata corrió a la caverna y notó el cadáver que yacía bajo sus pies. ¿Quién lo hizo? Miró a su alrededor con una mirada de enojo y vio a su capitán temblando de espaldas a él. Capitán. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Su Yu se acercó a él, lo miró fijamente y dijo. ¿Acabas de decir lo que pasó con Celestial Dragons? Pequeño, de repente, al acercarse tanto, estaba a punto de enojarse, pero cuando giró la cabeza, vio las mejillas de Su Yu y se asustó incoherentemente. Las palabras simplemente tragadas. ¿Qué pasó con los dragones celestiales? Respóndeme. Su Yu ahora puede confirmar que el Murloc del que están hablando es Witte Star. Dios, Celestial Dragons dijo que querían un alto precio, comprar, comprar el Murloc. Dijo el pirata temblando. Tan pronto como entró por la puerta, ignoró directamente a Su Yu, zaolezao. Ya sabes, Su Yu es la pesadilla de sus piratas de las bestias. La idea de esto hizo que su espalda se estremeciera. Entonces vas a morir. Su Yu estaba rodeado de llamas moradas y luego cubrió al pirata frente a él. Su cuerpo se encendió instantáneamente. Ah, dejó escapar un dolor desgarrador, pero su cuerpo se derritió y desapareció en el momento siguiente. No quedaron ni los huesos. Su Yu salió rápidamente de la caverna y salió corriendo. Aunque no sé por qué los dragones celestiales están aquí. Pero sabía que si no iba, Baixin estaría en peligro. Estaba rodeado de luz azul y voló en el aire, volando a la posición de vavor a una velocidad extremadamente rápida. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 266. En el puerto de la isla, en un barco, hay una hermosa sirena de unos 4 o 5 metros de largo, pero una enorme red la cubre sobre su cabeza. Varios piratas estaban a su lado. Fueron estos piratas quienes se encontraron accidentalmente con la princesa sirena Baixin en el bote de Su Yu y luego la atraparon con una red para evitar que escapara. Y al otro lado de este barco hay un barco de dragones celestiales, si de acuerdo con lo anterior, estos piratas no harían negocios con el gobierno mundial. Pero ahora el gobierno mundial se ha visto muy afectado y son miembros de los 4 emperadores caído, por lo que no hay tanto miedo. Revise 727 gramos y vea cuánto dinero tenemos en el bote. Quiero comprar esta hermosa sirena en ese enorme barco de la marina, un dragón celestial, con un casco como una pecera, se volvió hacia un lado. Ordenó el hombre de negro. Maestro Mos, lo ha olvidado. Ahora que no tenemos dinero a bordo, ahora vamos a tierra Santa Mer y Geoise. El hombre de negro a su lado dijo respetuosamente. Auge. Tan pronto como sus palabras cayeron, los dragones celestiales rápidamente sacaron la pistola de su cinturón, apretaron el gatillo y le dispararon al hombre de negro en la pierna. ¿Qué? El hombre de negro gimió de dolor, medio arrodillado en el suelo, pero no dijo nada más. Lea más arroba mudlnation.com. Era solo un sirviente, y los dragones celestiales frente a él tenían derecho a matarlo en cualquier momento. ¿Sin dinero? ¿Qué debo hacer con mi mascota? Los dragones celestiales olfatearon, luego hablaron con Saña, poniendo el arma en su mano sobre la cabeza del hombre de negro y dijeron. Ustedes maten rápidamente a esos piratas, incluso si no tengo dinero, conseguiré al esclavo. Celestial Dragons miró a marine no muy lejos y dijo. Esta señora Mos, la otra parte es de Fogre emperors caído. Los marines que portaban sus armas no muy lejos sonrieron impotentes. Es broma, ahora su poder de marine no es tan bueno como antes, Feifelder se convirtió en la segunda estrella más antigua, el ex almirante de marines Akashky dejó marine. El cuartel general naval fue bombardeado en el mar. Hoy en día, Suyu y Shang Tsui y Tebeard están aliados en los informes de noticias. ¿Quién sabe si se unirán para atacar a marine? Ahora, si provocan a otros cuatro emperadores, entonces su situación será muy pasiva. Muchos infantes de marina centraron su atención en el general de división Roy, que estaba a su lado. El mayor general Ror negó con la cabeza y habló con respeto. Maestro Mos, la situación de nuestro infante de marina no es optimista ahora, cuando fuimos enviados para protegerlo. Nos advertí que no debemos provocar a los cuatro emperadores. Pero es solo un paria. Nadie puede impedirme tener esa mascota hoy. Mos Celestial Dragons resopló y dijo con saña a los muchos marines. Luego se volvió hacia el pirata en el bote de Suyu detrás de él. Intocables, tráiganme esa mascota sirena. Tiene una alta autoestima y no presta atención a los numerosos piratas. Tu mente está fingiendo estar confusa. Nos reunimos con usted aquí hoy y no le hicimos nada, le pedimos que diera un precio para comprar esclavas sirenas, y ahora permítanos enviárselas. Un pirata miró a Celestial Dragons con una mueca. Originalmente eran miembros del grupo pirata de los cuatro emperadores, y no le tenían tanto miedo a Marine. Ahora que el gobierno mundial ha sido duramente golpeado, ¿cómo podrían no saberlo? Ahora es naturalmente más intrépido, pero después de todo, el oponente es Celestial Dragons, dándoles un poco de cara. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 267. Pídeles que paguen por ello, pero a través de la conversación en el barco de la Marina hace un momento. Sabían que estos dragones celestiales no tenían suficiente dinero para pagar por esta sirena. Entonces, ahora la otra parte no solo no puede obtener el dinero, sino que también les permite tomar la iniciativa de enviarlo. Broma. Ahora su grupo pirata de los cuatro emperadores no le teme al gobierno mundial en absoluto. Puedes ir a la guerra en cualquier momento. Ustedes intocables, no me envíen pronto a la mascota sirena. El dragón celestial Mos, al ver que la otra parte no tenía la intención de enviar a la sirena, de repente maldijo. El arma en su mano se levantó y apuntó a los piratas en el barco. Amigo, no creas que te tendremos miedo porque somos dragones celestiales. Ahora, nadie se acostumbrará a ti en este mar. El rostro del pirata se volvió sombrío. Si el oponente se atrevía a apuntarles con el arma, equivalía a que estaba a punto de declarar la guerra. En ese momento, un pirata a su lado se le acercó y le susurró. Maestro fantasma, la sirena en este barco parece un poco rara. Es lógico pensar que estarán muy asustados si los atrapan, pero veo como ella, el pirata, conocido como Ghost Axe, se giró y miró a la princesa sirena que estaba atrapada por la gran red detrás de él. Ignora a los dragones celestiales detrás de él. Efectivamente, ella no parecía estar preocupada en absoluto, y los estaba mirando en ese momento. Debido a que esta red es grande, la princesa sirena Baixin puede estirar su cuerpo libremente, pero no puede escapar. Boomleermas.com. Justo cuando estaba pensando en lo que estaba pasando con esta sirena. De repente, sonó un disparo, Celestial Dragonsmos apretó el gatillo del arma y la bala voló hacia el hacha fantasma a una velocidad muy rápida. ¿Cuándo? Pero cuando la bala tocó el cuerpo de Ghost Axe, fue como golpear a cero, y la bala don cayó al suelo. Hubo un sonido nítido. Auge, auge, auge. Los dragones celestiales continuaron apretando el gatillo hasta que se agotaron todas las balas de la pistola. Maldita sea, es intocable. Tiró pesadamente el arma que tenía en la mano al suelo, porque sabía que el arma no podía causar ningún daño al pirata. El impacto de la bala atravesó la ropa de Ghost Axe, pero no pudo penetrar su piel. Vi el área donde se había roto la ropa en la parte posterior de Ghost Axe, mostrando un color negro. Celestial Dragons, si fuera antes, podría tener que soportarlo un poco, pero ahora, ¿crees que todavía te tendría miedo? Ghost Axe estaba envuelto en armamenta aquí, haciéndolo parecer una persona vertida en cobre negro. Buscar flores. Todo el cuerpo está lleno de fuerza. Date prisa y desazte de este intocable. Celestial Dragons Moss giró la cabeza y miró al marine detrás de él y ordenó. Maestro Mo, había un denso sudor frío en las frentes de esos marines. Realmente no pensé que Celestial Dragons fuera realmente una bifurcación dura. La otra parte no se lo vendió, disparó directamente, y ahora les pidió que se hicieran cargo de la otra parte. Vamos, es nuestra responsabilidad matar a los piratas. El mayor general suspiró con impotencia, sabiendo que la batalla de hoy es inevitable. Secretamente decidió que si tuviera una oportunidad en el futuro, definitivamente no aceptaría la tarea de escoltar a los dragones celestiales. Debido a que estos profesaron ser descendientes del Creador, es demasiado problemático. Sacó la espada de su cintura. Caminó hacia el costado del bote. Aunque los marines a su lado no estaban dispuestos, de mala gana sacaron las espadas de sus cinturas. Caminó hacia el costado del bote. La batalla está al borde. Oh, estoy a punto de pelear. Pálido. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 268. De repente llegó una voz, atrayendo la atención del grupo de piratas y marines. Vi una figura flotando en el aire no muy lejos. Apareció el hombre que hizo que el mar se sintiera aterrorizado y el hombre que hizo que Marine hablara sobre su fama, Suyu. Su, Suyu. El pirata llamado Gostak se reaccionó primero y respiró hondo. El nombre de Suyu en el mar es incluso más grande que su líder, los cuatro emperadores Kaido. Y también aprendió de algunas personas mayores que Suyu y Kaido todavía guardan rencor. Ahora que lo conozco, no sé si la otra parte les hará algo. Cuando esta idea apareció en su mente, la negó. Si no hay agravio, ¿por qué lo mató la otra parte? Kaido tiene agravios con él, pero eso no significa que tenga rencores con Suyu. Aunque es miembro de los piratas de Kaido, si su vida se ve perjudicada por su nombre, puede renunciar en cualquier momento. Pensando en esto, su corazón originalmente nervioso se calmó lentamente. No es de extrañar que el nombre de Suyu en el mar sea demasiado fuerte, como si este mundo fuera solo su escenario. Suyu, ¿tú, por qué estás aquí? Dijo el mayor general con un aliento frío. Lea más arroba mudlnation.com. Pensé que el conflicto con los piratas de Kaido ya era muy desafortunado para ellos, Marine. Inesperadamente, otro pirata apareció ahora. Además, es un pirata con una rica declaración en el mar, Suyu, y lo que es más importante, Suyu provoca repetidamente a su gobierno mundial y tiene un profundo odio hacia su gobierno mundial. Encontrarlo aquí ahora es probable que suceda inesperadamente. ¿Maestro Suyu? Mientras todos pensaban por qué Suyu estaba aquí, la princesa sirena Baixin, que fue atrapada por la red, saludó a Suyu en el aire. Ella solo escuchó las palabras de Suyu, quédate en el bote y no corras, él regresará después de comer. Es por eso que no lloró ni causó problemas en el bote, porque sabía que Suyu definitivamente regresaría y la salvaría. ¿Y qué, esta, esta sirena reconoce a Suyu, reconoce? Dijo un pirata parado en el bote de Suyu con miedo. Si esta sirena está relacionada con Suyu, entonces ofendieron a Suyu al atrapar a esta sirena, al pensar en esto, el pirata sintió hipoxia en su cerebro. Date prisa y libera a la sirena. Maestro Suyu, el hermano de abajo es ignorante, espero que no te enojes. Lo liberaremos de inmediato. Como pirata que ha estado vagando en el mar durante décadas, Guiyak se reaccionó rápidamente. ¿Te atreves a atraparme, eres tan valiente? Suyu se quedó en el aire con una mueca de desprecio. Kaido no se atrevió a ser presuntuoso frente a él. La tripulación de Kaido pirate se atrevió a hacerle algo a las personas que lo rodeaban. Maestro Suyu, yo también acabo de llegar a este bote y no sabía que era su bote. Yo no hice todo esto. Su espalda estaba helada en este momento, y solo podía eludir la responsabilidad de los otros miembros de la tripulación. Espero tener la oportunidad de sobrevivir. Originalmente pensó que incluso si Suyu viniera aquí, no tendría ningún problema, después de todo, las dos partes no tenían ningún odio. Pero ahora es diferente. Esta sirena está relacionada con Suyu. Maestro Suyu, ¿cuándo nos iremos? La princesa sirena Baixin fue liberada por varios piratas, ella saludó a Suyu, que estaba de pie en el aire y preguntó. Como si no se preocupara por su comodidad en absoluto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 269. Oye, ¿por qué ese intocable vuela? Quiero que sea mi esclavo. Celestial Dragonsmos miró fijamente a Suyu, luego se volvió hacia el marine detrás de él y dijo. Al escuchar esto, todos los marines tomaron aliento, solo sintiendo que no estaban lejos de la muerte. No son personas comunes, sino Suyu, el gigante pirata de la vejez. Oye, ¿no escuchaste lo que dije? Date prisa y derriba al esclavo volador. Gritó a los muchos marines, porque vio que muchos marines no se movían y no decían nada, como si no hubiera escuchado su orden. General. A estas doce en punto, muchos infantes de marina tienen pensamientos de querer matarlo a golpes en un grupo. Solo bromeaba con el gigante pirata de antaño Suyu, creen que tienen una larga vida. Suyu, nuestro marine no quiere hacerlo contigo. El infante de marina, resistió el miedo en su corazón, le dijo a Suyu en el aire. En realidad. Pero quiero hacértelo a ti. Suyu giró la cabeza y miró a los muchos marines en el bote con una mueca. Quería resolver estos piratas primero. Pero no esperaba dragones celestiales en esta nave, por lo que primero tuvo que cambiar su rumbo. Suyu, el infante de marina todavía quería continuar las negociaciones con Suyu, pero bloqueó sus palabras con acciones. Dragón fantasma púrpura, devóralo. Leer más arroba mudlmation.com. Su tez estaba tranquila, y un grupo de llamas moradas apareció en su palma, y... La llama abandonó su palma, y... Luego se condensó en un gran dragón rodeado de llamas moradas. Voló a la nave de la marina a una velocidad muy rápida. Salta rápidamente del bote. El mayor general de la marina respondió rápidamente y saltó del bote. Auge. El dragón transformado por la llama púrpura se tragó todo el barco en un instante, y Celestial Dragons no tuvo tanta suerte. Bajo la llama del dragón púrpura, se convirtió en cenizas. Incluso el barco de la marina se quemó rápidamente, convirtiéndose en cenizas en poco tiempo, flotando en el océano. Debido a que la temperatura del fuego oscuro púrpura de Suyu es demasiado alta, incluso el barco en el que viaja Celestial Dragons puede reducirse a cenizas. Su maestro Suyu, Giac se vio el golpe atronador que mostró, y tragó inconscientemente, su frente estaba densamente cubierta de sudor. Auge. Suyu se bajó del bote en el aire. Bajar de un salto. Suyu miró a los muchos piratas en el barco y dijo. Salta hacia abajo, tú podrías dejarnos ir. Preguntó con cuidado, pero notó los ojos de Linzen, tragó saliva inconscientemente y saltó rápidamente al mar. Los otros piratas saltaron al mar con entusiasmo. Creen que pueden ser rescatados saltando al mar. Sabía que no era un asesino. No lo ofendí. Puedo eludir la responsabilidad de que otras personas sobrevivan. Gostak se saltó al mar 730 y miró a Suyu a bordo con una sonrisa secreta. Suyu estaba parado en el bote en este momento y no hizo nada, como si no tuviera idea de hacerle nada. Pero él no sabe por qué Suyu dejó ir a todos los piratas, pero esta no es su consideración. Nada lejos de aquí a una velocidad muy rápida. Auge. De repente, el océano pareció arder y una llama púrpura se encendió en su cuerpo. La temperatura de la llama fue tan rápida que incluso si encendió armamenta aquí, no pudo detener la llama en absoluto. ¿Cómo es posible? Volvió la cabeza y miró a Suyu en el bote. En este momento, todavía estaba parado en el bote. Pero el mar circundante encendió una llama púrpura. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 270. Ayuda a ayuda. Varios piratas nadando en el mar gritaron en exclamación. Una llama púrpura se encendió en el mar y no se pudo extinguir, pero en un momento se quemaron hasta convertirse en cenizas. Suyu. Antes de morir, Guiak se miró a Suyu en el bote con resentimiento en los ojos. Pensó que podría sobrevivir, pero no esperaba que fuera tan capaz. Como se esperaba de Suyu, el gigante pirata de la vejez. Aunque tiene algo de fuerza, puede usar armamenta aquí para luchar un poco, pero en este momento ha sido reducido a cenizas. Y Suyu, que estaba de pie en el bote, miró la escena del mar y no dijo mucho al respecto. Está tan oscuro, la princesa sirena Baixin estaba cubriendo sus ojos con enredaderas, incapaz de ver la escena del mar. No fue hasta que todos los piratas murieron que recuperó las enredaderas que permanecían en sus ojos. Me sorprendiste. Pensé que llorarías y harías ruido cuando los atraparan. Suyu miró la estrella blanca a su lado y dijo. Según el libro original, dos años después era un fantasma que lloraba. Cuando la conoció en el mar por primera vez, las lágrimas de las comisuras de sus ojos aún no estaban secas. Ahora que el pirata la atrapó de nuevo, no lloró. Si ella estuviera llorando, creo que incluso los reyes marinos podrían ser convocados. Lea más arroba mudlnation.com. Maestro Suyu, ¿no me deja esperar en el barco? Baixin dijo con la cara hinchada, mirando a Suyu. Se ve un poco lindo. Se quedó en el barco porque obedeció las palabras de Suyu, de todos modos, los piratas no se lo llevaron, y también creía que Suyu regresaría para salvarla. Está bien. Suyu asintió levemente, de hecho un poco sorprendida de que ella dijera eso, así que al escucharlo, incluso si la atrapara un pirata con una red, no lloraría. Maestro Suyu, ¿podemos regresar a Mermaid Island ahora? Baixin preguntó en voz baja. Sabía que si quería regresar a Mermaid Island, solo podía confiar en el hombre frente a ella. Los otros no son confiables. Soy el poder de la fruta del demonio, y necesito encontrar un barquero para cubrirlo si quiero regresar a Mermaid Island. Suyu frunció el ceño ligeramente y pensó por un momento. Casi se olvidó de que era el poder de la fruta demoníaca, y entonces podría ser inmune al 80% del agua de mar, pero la eficacia de ese 20% del agua de mar fue suficiente para causarle la muerte en el camino hacia el fondo del mar por 10.000 metros. Así que tiene que encontrar un barquero para cubrir y cubrir una capa de burbujas. Si va al Nuevo Mundo, puede ir a las Islas Chambord para encontrar el revestimiento Rayleigh, pero ahora está en el Nuevo Mundo. Si quieres un abrigo, solo puedes encontrar a alguien en New World. ¿Lo encontró el maestro Suyu? Baixin preguntó desde un lado, después de haber sido sacado del palacio durante mucho tiempo. Esto la hizo sentir mucha nostalgia, y sus padres deben estar muy preocupados por ella en este momento. No Suyu negó con la cabeza levemente, porque viajó de un lado a otro entre el Nuevo Mundo y las Islas Chambordi había pasado directamente desde Tierra Santa Mer y Geoise arriba. Así que olvidé cruzar la Isla de las Sirenas y necesito cubrirla. Cuando Baixin escuchó esto, su rostro se hinchó de repente. Se ve muy lindo. ¿No hay otra manera? Baixin preguntó, ¿realmente quería irse a casa demasiado, Zaoao, después de todo, todavía era joven y estaba llena de cierto grado de miedo por el mundo exterior? Por supuesto, dijo Suyu con una sonrisa en la boca, casi lo olvida. Dado que puede viajar de ida y vuelta entre el Nuevo Mundo y las Islas Chambordi, puede cruzar la Tierra Santa Mer y Geoise directamente, ir a las Islas Chambordi para cubrirse y luego ir al fondo del mar por 10,000 metros. Tan pronto como tuvo esta idea, Suyu tomó medidas. De todos modos, ya había comido y comenzó a hacer negocios. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 271. ¿En serio, señor Suyu? Aunque Baixin vio su sonrisa malintencionada, fue un poco extraño, pero aún estaba muy feliz de que Suyu tuviera una manera de ayudarla a regresar. Por supuesto, pero no olvides que no te envíe de vuelta gratis. Necesito tu tesoro en Mermaid Island. Suyu dijo lentamente. Él no es un santo y no hay necesidad de ayudar a otros sin razón. Incluso si es Neptune Witte Star, ¿y qué? No tenía ningún interés en esta princesa sirena que podía destruir el mundo. Solo le gusta ser libre. Cuando está aburrido, simplemente sale a buscar algo que hacer. HMM quiero que me envíes de regreso. Definitivamente dejaré que mi padre te dé muchos tesoros. Baixin 730 abrazó felizmente a Suyu, como si mientras pudiera devolverse a sí mismo, los tesoros y cosas por el estilo no importarán en absoluto. Presta atención a la distancia. Suyu rápidamente se liberó de sus brazos y voló por los aires. La princesa sirena siempre quería abrazarlo, por lo que solo podía volar en el aire, en una posición fuera de su alcance. Ahora que había decidido qué hacer, Suyu usó sus superpoderes para hacer flotar el barco y se dirigió al lugar sagrado de Mer y Geoise, preparándose para cruzar Mer y Geoise nuevamente. Debes saber que ha viajado de un lado a otro de la Tierra Santa Mer y Geoise varias veces cuando llegó a este mundo pirata, cada vez que trajo un gran daño a esa área. Pero esta vez, el gobierno mundial se vio muy afectado y Feifelder se convirtió en la segunda estrella más antigua. HMM no sabía por qué y no intervino en sus asuntos. Así que creía que esta vez cruzar la Tierra Santa Mer y Geoise sería muy simple. El control de los superpoderes de Suyu ya es excelente. Después de beber y comer, conduce el bote para que vuele muy rápido. Reporte. En la isla donde Suyu atracó el barco hace un momento, un infante de marina estaba en un lugar oculto de la isla, observando a Suyu volar alto en el cielo. Sosteniendo el gusano telefónico en su mano, transmite hacia la sede. Tierra Santa Mer y Geoise, una oficina. ¿Qué pasó? Un infante de marina al otro lado del gusano telefónico atrapó al gusano telefónico y preguntó. Mayor General Mowen, conocí el rastro de Suyu en la isla Yamalu. El soldado de la marina preguntó y respondió. La isla Yamalu se reunió con Suyu, espera hoy, parece que un barco de dragones celestiales está a punto de llegar a la isla Yamalu, ¿se han conocido? Preguntó el mayor general con un poco de aliento. Ya está muerto. El recluta de la marina respondió, viendo claramente en la oscuridad que un dragón púrpura se tragaba todo el barco. ¿Qué? Las pupilas del mayor de la marina se encogieron bruscamente y no esperaba que sucediera lo peor. Continúas monitoreándolo para ver a dónde quiere ir. En el lado opuesto del gusano telefónico, el general de infantería de marina frunció el ceño y luego habló. Este incidente ya ha ocurrido y no se puede cambiar. Lo más importante es seguir monitoreando su paradero. Mayor general, él, su nave está volando. El recluta de la marina pensó en la vívida escena hace un momento y dijo con cierta inquietud. Es un recluta de la marina. Fue encontrado cuando su yu llegó a esta isla, pero ha estado observando en secreto. Incluso su yu comenzó a hundir el barco celestial dragons, usando su inexplicable habilidad para hacer que las aguas originalmente azules encendieran llamas púrpuras, lo vio todo. Ahora voló de nuevo, asustando por completo al recluta de la marina. ¿Volando, a dónde va? El mayor general preguntó nervioso cuando escuchó esto. Mirando el propósito de su vuelo, debería ser ir a la universidad en la Tierra Roja. El marine vaciló y dijo. ¿Qué? Las pupilas del mayor general de la marina se encogieron bruscamente, y no esperaba escuchar tales noticias. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 272. La amenaza de su yu para su gobierno mundial es demasiado grande y ha cruzado tierra Santa Mer y Geoise varias veces. Pero la clave es que todavía no les queda más remedio que llevárselo. Ahora que una vez más viajé a la ubicación del continente Tierra Roja, sin duda tendría que viajar a Tierra Santa Mer y Geoise nuevamente. Esta es una noticia extremadamente mala. El gusano telefónico en los ojos del recluta de la marina frunció el ceño en este momento y su expresión era muy inquieta. Entonces el mayor general marine colgó. Estaba sentado en una oficina en Tierra Santa Mer y Geoise, luciendo muy nervioso, y luego hizo una llamada telefónica. Billy Billy. Billy Billy. En una isla del mar de China Oriental, un anciano de 58 y 3 años jugaba con un grupo de niños. Sí, él es el héroe de la marina, Garp, ahora se ha retirado y ahora viene a Windmilton para jubilarse. Señores Garp, ahí está tu llamada. Una mujer salió de la habitación y sacó un gusano telefónico. Garp estaba jugando con el niño, su rostro de repente se puso serio cuando escuchó la voz que venía detrás de él. Asustó a los pocos niños que tenía delante. Garp se giró impotente y caminó hacia la mujer, recogiendo el gusano del teléfono que sonaba sin parar. Ha advertido a muchos infantes de marina que, a excepción de incidentes importantes, traten de no molestarlo. Lea más arroba mudlmation.com. Debido a sus batallas a lo largo de los años, han aparecido muchos problemas físicos. Si la batalla de alta intensidad continúa, es posible que no pueda sostenerla. Es precisamente por esto que se retiró y vino a Dongai Windmilton. Oye, este es Garp. Señores Garp en el lado opuesto del gusano telefónico, llegó la voz del mayor general Mowen. Su velocidad era un poco nerviosa, y sabía que debía haber algo serio. Solo habla de eso. Garp suspiró con impotencia, sabiendo que el gobierno mundial estaba a punto de tener problemas nuevamente. Su Yu está conduciendo el bote hacia el continente de Tierra Roja en este momento. No pasará mucho tiempo antes de que llegue a Tierra Santa Mer y Geoise. El mayor general de la marina terminó la oración a una velocidad muy rápida y luego escuchó en silencio la respuesta de Garp. Su Yu, tan pronto como escuchó el nombre, Garp frunció el ceño. Incluso como héroe de la marina, no le teme tanto a los cuatro emperadores, pero puede tener instinto cuando se enfrenta a Su Yu. Sentido de miedo. Porque su fuerza es demasiado fuerte. Le da un poco de miedo. Buscar flores. Señores Garp, ¿puedes correr a Tierra Santa Mer y Geoise ahora? El comandante de la marina vio que Garp no respondió mucho y luego preguntó en voz alta. Piensa que Garp, después de todo, es un héroe marino que lucha contra los gigantes de la vejez, por lo que debe haber una manera de lidiar con Su Yu. No estoy demasiado lejos para hacerlo, pero aunque no sé cuál es el propósito de Su Yu, tratas de no detenerlo y dejarlo cruzar la Tierra Santa Mer y Geoise. Así que no tendrás ninguna pérdida. Sí. Garp pensó por un momento y luego dijo. Cero. Ahora está en Dongai Windmilton, y le es imposible llegar a Tierra Santa Mer y Geoise en poco tiempo. Pero ha peleado con Su Yu durante muchos años y también entiende su carácter. Él no es un asesino. El llamado cruce de Tierra Santa Mer y Geoise es sólo para regresar a las Islas Chambordian, y no quiero pasar 10,000 metros bajo el mar. El general de infantería de marina sentado en Tierra Santa Mer y Geoise se sentó en su oficina sin hablar durante mucho tiempo. Luego colgó el teléfono. No te detengas, déjalo pasar por Tierra Santa Mer y Geoise. ¿Cómo podría ser posible? Si lo dejamos pasar con seguridad, ¿dónde pondremos la cara de marine? Pálido. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 273. Nuevo Mundo, debajo del continente de Tierra Roja. Volver a un lugar familiar otra vez. Su Yu miró la pared sin fin frente a él y dijo. Si quieres ir al fondo del mar por 10,000 metros, necesitas encontrar a alguien que te cubra en el Nuevo Mundo, pero lo encontró problemático, así que simplemente cruzó Tierra Santa Mer y Geoise. Regresar a las islas Chambord, y luego encontrar a Rayleigh, dejar que se cubra y luego regresar a la isla Mermaida 10,000 metros bajo el mar. La muralla de esta ciudad es tan alta, la estrella blanca en el costado miró la interminable pared roja sobre su cabeza y dijo. ¿Es esta la Tierra Santa Mer y Geoise? Escuché a mi padre decir que los descendientes de Dios viven sobre el continente de Tierra Roja. Dragones Celestiales Weishin era joven y casi se quedó en el castillo, y su padre se negó a dejarla irse. Pero tenía miedo de que se aburriera, así que le conté algunas historias. Hay una historia sobre Tierra Santa Mer y Geoise. Se dice que esas personas son descendientes de dioses, que viven sobre el continente de Tierra Roja, y su estatus es extremadamente noble. Inesperadamente, ahora puedes ver el continente de la Tierra Roja con tus propios ojos, y pronto podrás ver a los legendarios dragones celestiales. Los descendientes del dios de la mierda no son más que un lugar donde vive un montón de desechos. Mirando el continente de Tierra Roja sobre su cabeza, Suyu respondió con indiferencia. Después de eso, no se detuvo y usó sus superpoderes para hacer volar la nave, y luego comenzó a despegar lentamente hacia el lugar sagrado Mer y Geoise. En Tierra Santa Mer y Geoise, innumerables tropas se reúnen con urgencia. Muchos recién llegados poderosos reclutados por los reclutas del mundo viven aquí. Lea más arroba mudlnation.com Ahora que escucharon la asamblea de emergencia, salieron corriendo. Suyu, el gigante pirata de la vejez, vendrá aquí pronto. Mientras no retengas ninguna fuerza, debes ganarla. En Tierra Santa Mer y Geoise, dijo en voz alta un teniente general de la marina. Hay una gran plaza aquí, con muchos poderosos recién llegados del gobierno mundial. Debido a que los piratas han proliferado en los últimos años, la protección de Tierra Santa Mer y Geoise se ha fortalecido. Los muchos marines recién llegados que estaban en la plaza estaban nerviosos. Ya habían oído hablar de la reputación de Suyu, un gigante pirata. Al pensar en pelear con él por un tiempo, muchos infantes de marina se asustaron por un tiempo y muchos infantes de marina se estaban retirando en ese momento. No es para culparlo, ¿quién no le teme a Suyu en esta área del mar ahora? Lord General, dejémoslo ir, creo que solo quiere tomar un atajo de regreso a las Islas Chambord. También podría un nuevo marine tragó saliva y luego habló, pero aún no había hablado. Después de eso, fui interrumpido por un sonido, auge. De pie frente a ellos, el teniente general de la marina tomó el arma de su cintura sin dudarlo y le disparó al nuevo infante de marina que estaba hablando. Un tiro dio en la cabeza y el novato de la marina cayó al suelo antes de que pudiera reaccionar. Completamente ido. Otros recién llegados de la marina tuvieron miedo de ver esta escena por un tiempo. Mucha gente se arrepintió de por qué querían ser marines. Ahora marine es una profesión de alto riesgo. Aunque la recompensa de marine es muy generosa 3, 6, pero ahora si se enfrentan a Suyu, el gigante pirata de la era antigua, preferirían no tener esta recompensa. Muchos infantes de marina que querían ser desertores de repente sintieron frío en este momento. Solo dijeron unas pocas palabras y les dispararon. Si esto es para escapar, somos marinos. ¿Cómo podemos tolerar la existencia del pirata y dejarlo pasar a salvo? ¿Hacia dónde se enfrenta nuestro marine? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 274. El teniente general de la marina hizo una serie de preguntas a muchos recién llegados al campo. Todos los reclutas de la marina en la escena miraban el acantilado frente a ellos con nerviosismo. Muchos marines sudaban en la frente, porque Suyu saldría después de un tiempo. Querían irse, pero también sabían que no podían prescindir, porque además del almirante Acaíno original, el teniente araña fantasma que representaba la justicia absoluta de marine. Todo el mundo lo vio hace un momento. Un infante de marina solo hizo un comentario, pero fue asesinado por doce sin dudarlo con un tiro en la cabeza. Estos reclutas nunca han visto una escena así. Si quieren ir, no pueden ir, pero si luchan, casi no tienen posibilidades de ganar. Porque el pirata que está a punto de abordar Tierra Santa Mer y Geoise, pero Suyu, el gigante pirata de la vejez. Este legendario pirata, aunque no fuera marine, ha oído hablar de él. Dos veces a través de Tierra Santa Mer y Geoise, Five Elders no pudo ayudarlo. Cinco ancianos son ahora dos veteranos. Aunque Mer y Geoise ha reunido a muchos reclutas de la marina, hoy solo hay unos cuatro tenientes haciendo guardia aquí. Muchos marines saben que no hay posibilidad de ganar. Tenemos la información. Hoy, la única persona que quiere irrumpir en Tierra Santa Mer y Geoise es Suyu del grupo pirata Superdimension, además de una sirena. Si hay una batalla, ustedes subirán al barco y secuestrarán a la sirena. Amenazando a Suyu. La araña fantasma señaló a algunos buenos reclutas y dijo. Lea más arroba mudlnation punto com. También sabía que aunque Suyu fue el único que fue a Tierra Santa Mer y Geoise esta vez, sus posibilidades de ganar no eran muy buenas y la mejor manera era secuestrar a la sirena. Dado que la sirena está en el bote de Suyu, debe haber una pequeña relación entre los dos. Señor general, somos marines, ¿cómo podemos hacer tal cosa? Replicó un recluta de la marina. Se unió a marine porque marine representa la justicia. ¿No es el enfoque de este teniente ahora inconsistente con los piratas? Vulgar y podrido. Atrapa a otros para amenazar. Van, la araña fantasma no dudó en absoluto, apretó el gatillo del arma en su mano, y un sonido pasó, y el recluta de la marina cayó al suelo. Al ser golpeado en la cabeza por un arma perdió completamente la vida, incluso el médico más avanzado del mundo no pudo salvarlo en absoluto. Tienes que recordar, mientras puedas atrapar a la sirena y amenazar a Suyu, esta batalla será nuestra victoria. La araña fantasma gritó a los muchos reclutas en la plaza. Aunque no ha jugado contra Suyu como teniente general, escuchó a un grupo de veteranos de la marina mencionar a Suyu. Es una persona que valora mucho a la tripulación, aunque los tripulantes de su barco no saben de dónde vienen. Pero Suyu concede gran importancia a estos 733 miembros de la tripulación. Es casi tratado como un pariente. Supuso que la sirena podría ser su nuevo miembro de la tripulación, para poder aprovechar la debilidad emocional de Suyu, para coaccionar y derrotar a la sirena. Ahora, estamos listos para pelear. Mientras haya un barco por ahí, dispararemos sin dudarlo. Ghost Spider dijo de nuevo a los muchos reclutas de la marina. Luego, con un movimiento de su mano, varios infantes de marina se acercaron, se llevaron los cuerpos de los reclutas de infantes de marina muertos y secaron el Bloodline. Todo parece no haber sucedido nunca antes. Sin embargo, el evento de hoy ha hecho que muchos reclutas de la marina sean inolvidables de por vida. Muchas personas decidieron que mientras puedan sobrevivir esta vez, definitivamente no serán marines en el futuro. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 275. En este momento, Suyu no conocía la tierra santa Mer y Geoise. La gente de Mer y Geoise ya conocía su rastro. En este momento, estaba usando superpoderes para maniobrar la nave para que volara. Levantó la vista hacia la parte superior de su cabeza y descubrió que estaba a punto de llegar. Luego giró la cabeza y abrió solemnemente la boca al Baixin detrás de él. Puede haber una pelea más tarde, te escondes en la cabaña ahora. Aunque esta estrella blanca puede convocar a los enormes reyes del mar tan pronto como el llanto de Neptuno, la tierra santa Mer y Geoise está en la parte superior del continente de Tierra Roja. No importa cuán grandes sean los Sea Kings, no pueden prescindir del agua, y mucho menos abordar el Holy Land Mer y Geoise. Entonces ella puede decir que no tiene efecto ahora, déjala esconderse en la cabaña primero. Cuando se resuelva, marines se la llevará. Aunque no sabía que ya había innumerables marines esperándolo, sabía que era imposible cruzar la tierra santa Mer y Geoise de manera segura. ¿Por qué? Baixin levantó su pequeño rostro, un poco reacio, ahora quiere ver a los dragones celestiales en la historia que le contó su padre. No digas tonterías, entra. Su Yu frunció el ceño al ver que el bote estaba a punto de llegar a la cima. Veo. Baixin frunció la boca de mala gana, pero al final obedeció su consejo y se escondió en la cabaña. Disparando. Lea más arroba mudlmation.com. Justo cuando el barco de Su Yu llegó a tierra santa Mer y Geoise, escuchó la orden de un hombre y luego le dispararon innumerables balas. El aire está lleno de balas y muchos soldados de la marina pueden usar armamenta aquí. Haz que las balas sean más letales. Pero no vale la pena mencionar todo esto frente a Su Yu. Al ver que innumerables balas densamente empaquetadas cayeron frente al bote de Su Yu, ya no pudo avanzar, y esas balas todavía estaban rodeadas de luz azul. ¿No funciona? Lo sé él no es algo con lo que podamos lidiar. Un recluta de la marina vio innumerables balas estancadas frente al bote de Su Yu, tragó inconscientemente y quiso oírse en su corazón. Plan. Regresarlo a ti. Su Yu manipuló sus superpoderes para devolver todas las balas que salieron del ataque. Innumerables balas rodearon la luz azul y dispararon contra el grupo de marines nuevamente. ¿Qué? Sonaron numerosos gritos, y muchos marines cayeron al suelo, y el suelo estaba lleno de sangre que fluía. Se ve rojo brillante, muy aterrador. Solo unos pocos reclutas de la marina usaron armamento aquí para apenas resistir las numerosas balas. Pero el cuerpo aún sufrió muchas heridas. Su Yu. De repente, una voz llegó a sus oídos y, cuando miró hacia abajo, vio al teniente general Marine Ghost Spider. En el libro original, se le considera una persona acostumbrada a la justicia, pero al igual que a Kainu, su justicia es un poco extrema. ¿Por qué, Mer y Geoise, tu tierra santa, es la única de tus tenientes generales que hace guardia? Cinco ancianos. ¿Por qué no salen las dos viejas estrellas? Su Yu miró a la araña fantasma no muy lejos y se burló, ¡Zaoaoao! Su Yu, has desafiado repetidamente el resultado final de nuestro marine, y te dejaré aquí hoy. La araña fantasma tenía un rostro sombrío. Mirando a Su Yu flotando en el aire, dijo con frialdad. ¿Un simple teniente general? No puedes, incluso tu comandante de tres ejércitos, Gumbone Kong, no es suficiente para ver frente a mí. Su Yu vio a un pequeño teniente general que le hablaba inconscientemente y se rió inconscientemente. ¿Te atreves a pelear conmigo? Ghost Spider respondió. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.